El reloj está outside Para el world, para el world, para el world, para el world Ya no lloro por tu ausencia, me transformo en el humor Ya no espero tus llamados y tonitos Para el world, para el world, pam, 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 pam Agonizo y el partido es Boca, Junior y un Colón Las facturas se acabaron, solo queda un escón Para el world Y cuando pasaron 15 minutos de las 19 de la mañana Seguimos transmitiendo desde el Parallel World Con toda la alegría de Arroba yo siniestro, arroba el carico Arroba el carico, arroba el carico Arroba el carico, arroba el carico Arroba el carico, arroba el carico Arroba, arroba, un pollo arrogado Arroba, un robo, un toco Chorro, 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 devuelvan los ahorros Chorro, 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 devuelvan los ahorros www.parallelworld.com.ar con doble L porque tuvimos un error de ortografía que no se pudo solucionar soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo frente de frío en el medio del verano ay que locura Carolina, ay Dios santo ay son las 22, 23 y 23 me parece justo coincidió el segundo equinapcio, está coincidiendo las equinapcias bienvenidos currencitos y currencitas bienvenido Tomás ¿cómo estás? bienvenida a todos otra vez el micrófono este que no me han... como siquiera me estoy en el micrófono el peso que está me tomando en la nivera como está ahí toma un burú mira, quiero mostrarles algo, hola currencitos de nuestro corazón querido ¿cómo andan? qué suerte, estoy perseguida que tengo en tarta de verdura en la trucha ¿comiste una tarta de verdura? tengo a veces hago estrategias que como me hago una olla de arroz integral y lo tengo ahí metido en el aire lo voy... oh si... si, entonces ya me caliento un poco uno de mis platos champis preferidos es arroz integral, tiro queso y salsa de soja ahí me chupo las dedos me parece perfecto igual siempre me gusta tener un canuto tipo una escuja de medicina de escondido ay ya que amigas ¿por qué te muevas a ver si 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 te muevas dos chilenas tiene la Ana Carolina de la gente la Malena Pichot de la gente y la Charo Lope de la gente la concha de la gente la concha de la gente no te hagas la gente que te putea a los putos si, putea a los putos malos putea a los putos malos si, no le caben los putos malos a le caben los putos malos dijo algo muy gracioso que yo a veces me siento identificada con ella dijo, soy un... ¿cómo dijo? soy un puto con concha de ahí vienen todos mis problemas sexuales yo empecé, empezaba un espectáculo y decía soy una mujer, soy un travesti encerrado en el cuerpo de una mujer me siento así yo decía, yo empecé un espectáculo diciendo soy un travesti encerrado en el cuerpo de un hombre ¿vos decías eso? ¿en qué año? en 1974 en el Paracultural en el Paracultural esa performantanita que hacías con Federico Klein exacto, Federico Klein pintaba muy bueno y yo corría desnudo por una barra de cerveza iba pateando vasos de cerveza de plástico que lindo y había muchos fotógrafos y comaban las fotos con flash y yo me veía como toda la cerveza caía y el flash pega en la espuma Tommy, baja la música piden por favor el flash pega en la espuma y no pega en la cerveza entonces resalta, queda muy bueno el efecto yo lo conocí en Youtube búsquenla Paracultural Federico Klein mi primera performance era con un chambito de supermercado allá por el conurbano bonaerense y me diamos un carrito de supermercado adentro yo tenía un muñeco que era mono me vestía de mucama con una cartel así como tipo de boxeo y decía hoy King Kong hoy? hoy King Kong y caminaba por la fiesta con el changuito con un mono ahí encerrado que es eso que vibra tanto? es el uruguayolista que está abajo el uruguayo de la gente y decía hoy King Kong hoy King Kong saludamos a la gentecita saludó a la gente mientras yo le voy a abrir al uruguayolista y también voy a darle un poco de atención a nuestro invitado que está ahí encerrado sí, le compré tres empanadas sí, estuviste muy bien últimamente me gusta mimar a los invitados ya que vienen y todo una empanadita se merecen así que estamos buscando canje de empanadas cualquier alimento perecedero o no perecedero es bienvenido al Paralel y también me gustaría hacer un canje con algún con algún psicólogo o psicóloga lancaniano 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 che, después te lo voy a contar en vivo porque no te lo conté personalmente ¿sos homosexual? no, no, los fines de semana no te lo conté personalmente es esto de me gustaría ya que están los currecitos ahí también y contártelo en vivo que nosotros tengamos Charo que no tenemos hace tiempo una reunión de producción del Paralel del Paralel ok online después en otro momento prendemos la cámara pará ¿qué pasa? la gente no nos escucha la música ¿qué está pasando? ¿por qué se siguen quejando? ya está les voy a contar algo Charo, te voy a contar algo para que vos te sientas bien y estés tranquila no, Rodrigo eso no lo hace una señorita ¡no! ahora sí está el lugar ya vista abajo bueno, esperá salimos por tanto cerrá, vas a coser yo explico cómo chatear y ya empieza el programa ya abajo le digo así también noto porque siempre metemos a los a los invitados dentro de la pileta y capaz que se le da frío sí, le da frío sí, aparte la pileta ya no tiene el agua tibia que tenía antes no quiero que en algún momento tal vez hoy al final del día al final 10 minutitos tengamos una reunión de producción con los currencitos mirando ¡ah! genial ¿entendés? quédense hacemos un hashtag tico eh... fantasía paralel ¿qué les gustaría que pase? sí, nosotras tengamos una reunión de producción y que ellos miren y opinen pero vamos a hablar en serio Charo, ¿estás preparada? eh... chau es muy difícil cuando Fileto te dice que hables en serio ¡ah! ¡ah! porque no lo dice nunca ni lo hace no me pegues te lo pido por favor chicos para chatear del Parallel World cuando pasaron 33 minutos de las 11 de la noche les voy a contar como participar activamente y ser parte de este Parallel World es muy fácil vos estás en www.parallelworld.com.ar en la parte derecha de la pantalla vas a tener dos opciones una dice video y la otra social stream tenés que hacer un click en social stream una vez que cliqués social stream tenés que elegir por qué red social te querés loggear podés elegir Ustream Twitter o Facebook una vez que elegís tu red social favorita ay, qué pasó acabo de tirarle la llave al uruguayo lista y quedó en un lugar inconmensurable y quedó colgada y quedó colgada en el aire acondicionado Charo bueno, ahora vamos a ver una cámara y vemos cómo se saca Sigo una vez que eligieron la red social por la cual se quieren comunicar con el Parallel World tienen que elegir solamente tienen que autorizar la aplicación y después elegir solamente share o skip eligen share y listo y listi y listi hoy Char y Consejis hoy un invitado que nos encanta hoy Charo Shadows y algún que otra cosa más y tenemos al uruguayo lista y mientras voy a saludar a la gente hola Kodama Kodama dice quién es el invitado es una surprise está Esteban Fabián Ligueti Rojas mirá qué mirá qué pedazo de usuario ¿la pudiste sacar? sí, lo sacó él porque le tiró un pedazo de papel gigante y él como es muy alto lo logró Lucas Cabrera dice qué onda se están yendo para arriba mal no sé por qué lo decís por el pelo ¿por qué no hay música? porque parece que está muy fuerte muy baja muy fuerte muy baja el uruguayo, el uruguayo está abajo Anita Corbalán yo lo escucho perfecto a veces Débora Berenjenal hola Kodama volvió berenjenal volvió Berenjenal volvió berenjenal volvió Berenjenal volvió Berenjenal ¡Berenjena! 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 ¡Ay, llegó! Llegó... El señor... Uruguayo Leist Gustavo Eduardo Lista Conoció el negro Lista, el uruguayo Lista Nos ofrecen helados Paul Chávez nos dice Yo tengo heladería, les va Nos va la heladería Si nos querés mandar helado Nos empecemos a engordar plenamente Un DM y un helado ya Un DM y un helado Yo quiero almendrado Yo quiero No, el postre Un gusto No puedo comer Porque mañana me tengo que hacer una nariz Y hace 10 horas que estoy sin comer No puedo Pau Chavis, mirá Vamos a hacer algo Para que esto sea un intercambio Se llama Chavis Porque yo sé que vos sos Charicón sejí Pau, si nos mandás helado Te hacemos un rap Uy, qué bueno Y mirá Y somos tan putas Puedes elegir O te hacemos un rap O te elegís un dibujo Del niño Rodríguez ¿Podemos empezar a cambiar comida por dibujos? Vamos a empezar a cambiar Cuando tengamos la reunión de producción Yo tengo Esta es la reunión de producción Che, me escribe Zeta ¿Qué dice? Yo quiero que me dediquen a una canción Como le dedicaron a Berenjenal Bueno ¿Qué te digo que sí y que no? Tranquilo Esa sí es el tiempo Es la línea Berenjenal Tuvo su momento Sí, Berenjenal vino acá ¿Qué hace Zeta? Yo no lo conozco ¿Qué hace Zeta? No sé qué hace Zeta No sé qué hace Zeta Retuitea A mí me hace reír mucho A mí también Y aparte ¿Sabes qué me parece de la clase de...? Tengo calor Yo sé que me quedaría Prendelo si querés Tommy No, no, prefiero sacarme la ropa Zeta ¡Saca ropa! Zeta es honesto Zeta es honesto No lo conozco No sé qué hace Pero la otra vez dijo Sigan a este pide que es un campeón Tipo Arroba Shupi Shupitrin Y después al rato dijo Uy no, me confundí Perdón 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 Y se quedó pidiendo perdón Como Gualdini mucho tiempo Otro que hace ¿Gualdini perdió perdón? Sí El que pidió perdón fue Herminio Iglesias Herminio Iglesias Que prendió fuego Y el que tenía las manos limpias ¿Quién era? El que tenía las manos limpias Era... Corzo Gómez Corzo Gómez Entonces Otro que hace ¿Por qué digo que ese día dije Ay Zeta es un tipo honesto? Otro borra el tuit Que recomendaba Y listo Y se lo fudo A mí no le importa nada Y lo vi ahí Como tan amable Santiago Boric Mati Demir Ya vas a tener tu canción Zeta Y contanos ¿Qué haces? Que tengo curiosidad Todo Che Eh Dizam nos dice Hola Florcae Qué bueno que está el logo Que pasa animado Por abajo de ustedes ¡Ah! ¡Te pasa un logo! No es que te digo Mirá Yo te voy a decir algo Charo Ay qué belleza Tengo que reconocerte algo Charo Porque yo le dije a Tommy No le digas a Charo Porque se va a poner nerviosa O te va a putear ¿Qué concepto de mí? Tan triste No Ya sé Boluda Pero escuchate Lo que reconozco Ahora te lo estoy diciendo Me pongo en Zeta Soy honesto Estamos probando Un nuevo programa Por eso todos estos programas Ah la música no se escucha La música fuerte Y a mí eso me iba a poner Nerviosa No porque le ibas a decir Tommy la música Y a veces por el nuevo programa Me iba a decir Volvamos al viejo programa Pero este es un nuevo programa Que Tommy está probando Que es un gran Operador ¿Sabés que aprendí yo Después de un tiempo Que funciona mucho Con los hombres Y con las mujeres también Con los humanos Con la gente Sí con la gente Iba a decir con los hombres Pero no me quería meter En un berenjena Berenjena Terceriza y triunfarás Que yo es que me concentro En charlar con ustedes Con la gente Leer lo que dicen Charlar con el burguayolista Hacer los juegos Todo Si me voy a estar fijando En lo que tiene que hacer Tommy Deja de hacer Y que se divierte No estoy en ninguna parte Estoy en todo Y no estoy en ninguna parte No es para que la gente lo hacemos Pero nos conozcamos Que ha habido momentos de tensión Con el operador No dijiste Tommy Si te digo Cortá Cortá ¿Sabes por qué? Porque vos conocés el medio Charo No Porque yo tengo El tiempo del humor Yo también Charo Entonces Si yo entiendo Que algo Tiene que cortarse Es un remate Hay que cortarlo Había que cortarlo Y él tiene el tiempo Otros Otros tiempos Tiene otros tiempos Pasados El tiempo del tumor Es un chiste Chicos Por favor El tiempo del tumor ¿Cómo estás del tumor? Estoy bien Por suerte estoy bien Está creciendo Pero tranquilo Muy tranquilo Pero el cromosoma 21 Que está fallando Me está fallando Charo ¿Qué? Jugamos a ¿A qué hay que jugar? Un guayolista de la gente No quiero jugar Le quiero hacer un momento de marketing Déjenos de joder Con que se corta No podemos hacer nada Sí Es una Los quiero ¿Cuántos se fumaron? Yo no fumé marihuana ¿Alguien fumó marihuana De esa mesa? El día de hoy Desde el 87 Que no fumo marihuana Yo desde 1974 Cuando estuve en Gusto Fue la última vez Que fumé Marihuana Con un soldado Que había vuelto De Vietnam Muy bien ¿Cómo se llamó? ¿Te llevó en brazos? Me llevó en brazos Y me decía Mira Esto Y no era marihuana Es scan Ah Es scan La de Brasil Un scan con un soldado Vietnamita En el 74 Después que tocó Era vietnamita No era yankee Era yankee Volvió de vietnamita Un vietnamita Era yankee Ah, era yankee Sí Mira quién vino Ah, hay alguien que yo requiero Yo también Constanzo Y hoy hablamos de él Yo te dije ¿Viste la remera de Constanzo? Qué buenas que están Sí No, me dijiste vos ¿Cuáles? Una, fíjate Son re copes ¿A dónde me tengo que fijar? En Facebook Bueno Y los dos dijimos así Ay, yo quiero una Porque son muy hot Muy sexy Muy sensual A Constanzo le debemos un gatito Un gatito como Un gatito de estos Para que Constanzo no lo deduque ¿Pero cómo tiene que ser el gatito? Mirá Mirá este ¿Cómo tiene que ser el gatito? El gatito tiene que ser Muy Muy hot Muy sexy Muy sensual Ahí está el gatito Kiss No les creo nada Están muy locos Bueno Bueno Querido, mirá Chicos No, la locura no solamente se logra Mediante la droga También está La libertad espiritual La libertad espiritual Que vamos a hablar De algo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un segundito duro Mira para mostrarles Que me habían regalado esto Una admiradora Amiga Amiga de la casa De mi casa Vino Vi esto Y dije Esto es del uruguayo Y me regaló Mi máscara de gallo negro Que la voy a usar En la próxima función No cambio mucho yo Con la máscara Ahora vamos a pasar A todos los currecitos Algo que se llama Momento de Marketing Así que me voy a anticipar Y pongan en su línea Esto no puede ser real Yo lo voy a escribir Yo ya lo escribí Si quieren copien y peguen Lo que pone Yufileto que soy yo Ah, el famoso copy paste Copy paste Me siento en la película Que Tom Cruise Le da la garcha En una fiesta Fútbolio Ice Entra diciendo fútbolio Shot ¿Cómo se llama? Ojos shot en el orso Shot being down Ojos bien cerrados Me siento en ojos bien cerrados Fútbolio De Stanley Kubrick Si yo entro a esa fiesta Daría así La contraseña era Fútbolio ¿Te acordás? Si, pero podemos hacer Una versión argentina Que es con máscaras de animales Y la contraseña se llama Franchella Franchella Franchellos 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 ¿Qué es de la vida De ese pibe Que hacía Big Box? Un Fritz, ¿se acuerdan? Se llama Miguel Miguel Bueno, la contraseña es Miguel La contraseña es Miguel Miguel Bueno, podemos Nos invitar Y con más ganas Y con más ganas Y con más ganas Como pajati Ay, Dios santo Que color Te lo he anunciado Parece que Hace calor Sí, sos libre Charo Hace calor Hace calor Vamos, en un momento A otro Se va a apretar el aire Vamos a ver Hay que negociar Ahí me pone Benenjenal Que es muy linda ¿Quién te la regalas? Marilu 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 de Lería Como el programa Ustedes saben ¿No? Que mis amigos Sí Ya lo sabemos ¿Por qué no lo es? Porque no lo es Que no le... Que no... ¿Qué es eso ahí? ¿Te dicen eso? ¿Quiénes son? Decime un arroba Decime un arroba Ninguno tiene Twitter ¿Qué hijo? Hola Lucas Cabrera ¿Podemos hacer momento De marketing, Charo? ¿Me fue a explicar? Sí Eh... Constante dice Que vamos a tener reunión Ya somos unas ratas Pelindoras, ¿no? Vamos a tener una reunión De producción Insistimos Hoy termina el programa Y vamos a dejar La cámara prendida Insistimos Que cambiamos Dibujos Y canciones Por... Cambiamos lo que sea Por comida Esto es retornado Bien Es que yo me estoy gastando Como 70 pesos Cada vez que vengo ¿Te conté? Más el taxi Y todo Me está saliendo carísimo ¿Te conté cuándo dejé de beber Lo que me ahorré? 2.000 pesos 2.000 pesos por mes, man 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 Chabón Y empezaste a tomar Que eso es inglés Pero seguramente Ya le decís más Es increíble Es hermoso ¿Entendés? Un whisky lo jueves Dos whisky lo jueves Tres whisky lo jueves Cuatro whisky lo jueves Jueves Jueves, viernes, sábado Mundo Y así, y así, y así Son 200 pesos por día Te gastás una fortuna Bueno, basta Momento de marketing ¿Ya lo explicaste? Estamos para hacerlo Voy a explicar el momento de marketing Todos ahora en su línea Tienen que poner Esto no puede ser real Es la forma que nosotros Tenemos de difundir este programa Y este programa Nosotros lo hacemos gratis O sea Bajen la música La gente se le está rompiendo el oído Querido Fíjate La música de la gente Es la misma que la tengo La que tengo yo, Tommy ¿Sale lo mismo? ¿O sale más por la consola? Mirá Si vos te fijás En el Que vos es un chat y consejí Si te fijás en la línea De lo que pone la gente Para saber que ahora Te dicen Socorro Me sangran los oídos Él me está chateando Pero tú ves Con Guanuclando Y que No es momento De chat privado No Lo mandaste al frente Que está chateando Con Guanuclando Con Merenjenaro Y con Guanuclando Pero son personas Que él Tal vez la tiene Como referente Pero mientras A otra gente Le sangra el oído Ellos también están diciendo Baja la música Tienen razón Bueno, les agradecemos A los currecitos Porque para nosotros Son muy importantes Técnicamente Porque si están del otro lado Técnicamente Técnicamente Son muy importantes Si están del otro lado Nos dicen Che, bajá la música Subí el color Todas esas cosas Que a Tommy Lo ayudan Para cerrar Este momento Y que venga Nuestro genial invitado Pobre gente Todos lloran Vamos a hacer Mandar a Berenjenar Por chat Ay Dios santo Berenjenar te va a meter Una estalactita en el orto Y después vamos a tener Que ir al clinical Y va a haber una nota Al suite clinical Al suite clinical medical Y va a haber una nota En el diario crónica O famoso operador De Paragor Parece que no está En esta estalactita en el hoyo Charo Me pone Charo Sofovich Si Vos sabés que tenés Ese don Don Sofovich Tenés el don De decir Escuchame querido Si yo te dije Que vos pongas Y del otro lado Se te respeta Pero pará ¿Nunca tuvimos música de fondo Tommy? ¿O hoy estaba muy alta La música de fondo? Hoy estaba muy alta El vacío nunca lo escuchaba Por eso digo Un escenario vacío Esto no puede ser real Señora, sí, señora Hola Rodrigo Che, la música está muy fuerte Me dicen Me dicen Z Bátalo, déjame Después yo soy Sofovich ¿Cómo? Después yo soy Sofovich Si vos sos Sofovich Vos sos Chica Glegl Somos tus secretarias Tan sensuales Bueno A mis trolas formoseñas Les digo que Se pongan a bailar Yo mismo Ya mismo Ya mismo ¿Sabes por qué? Porque esto No puede ser Real Pues ya, sí, de mí Oh, una vez Y Por eso O Yo yo sea Pris En una fiesta criosa, se despega y coraje, Enfaita a los desvuelos de recorros del maje, A demostrar su valor y su posición del jinete, Por lo que el tromite de su apete, no lo quiere el perdedor, Entonces la paisanada pone toda su atención, Y en esta hermosa reunión, así como lo deseando, La gente apuesta al jinete, ¡Y el tropicero, el caballo! ¡Venga, venga, 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 balacha! ¡Venga, venga, venga, balacha! ¡Venga, venga, 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 venga! Y ahí la gente se va yendo de su casa, tomándose un vinagre. ¿Quién era el video de fondo? El video de fondo lo hizo Chica con rulos También le decimos a los currencitos Que es importante, para nosotros es muy hermoso Que ustedes en su casa Hagan su momento de marketing Lo graben y lo suban al muro del Facebook Del Facebook Y después nosotros bailamos al mismo tiempo que ustedes Nosotros sentimos que estamos bailando Realmente con los currencitos ahí Yo no sé si todos bailan ¿Vos crees que todos bailan? No todos Pero los que bailan La energía de los que bailan yo la estoy sintiendo No seas tan troll o new age No boludo, te digo La energía de los que bailan la estoy sintiendo Me está pasando hace poco Mirá, ¿qué me pasa? Tenés el corazón hueco No, 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 mírenme bien Estás pachucha Sos Katy Aleman esperando a Chaban Acabo de presenciar un crimen En una película Y me dieron una manta Y una cocoda caliente Ah, muy bien Y está todavía esperando que llegue el inspector El sargento Krups El sargento Krups Exacto, Krups Bueno, ¿estamos en condiciones de presentar a nuestro invitado? No sé, el uruguayo es el hombre que hace esas presentaciones tan hermosas ¿Estamos en condiciones de presentar a nuestro invitado? Sí No sé quién es, te lo digo Ok ¿Estamos en condiciones? Yo bailo, nos dice Currencia Bien, me parece muy bien Fileto, Fileto Arias Oranje Anda a buscarlo yo mientras leo un poquito lo de la gente Ahí vino el inspector y ya volví a ser yo No seas troll o new age Esti Cáceres Virginia Lago Echa mierda Es como la radio El Paralel Solo escucho Bueno Y bueno, una nueva sensación No seas troll o new age Yo bailo Nos dice Lucas Cabrera Chica con un jajaja Mucha vergüenza Que es una de las que hizo el video Más cansado no se fue con el marketing Habían dos chicas La otra que era la hermanita Sí, la otra creo que es la hermanita Es muy chiquita Muy linda como bailaba Muy hermosa Las dos muy genial Luz Barreta Jajaja Amé las patitas Me encanta como baila Y un fileto Charo quedó haciendo piernas abajo Es que acabo de tomar Esto no puede cerrar Mirá la zanja de Charo ¿Se me dio la zanja en un momento? Sí Charo Y por esa zanja podemos instalar fibra óptica en toda capital Mostré la zanja porque fue un homenaje a todos los trabajadores despedidos en Entel Homenaje a los viejos trabajadores despedidos en Entel Homenaje a los viejos trabajadores despedidos en Entel Cuando Entel fue absorbida por telefónica Juanuqueando está Santiago Borici Alita Rosa Eso no puede cerrar O Ruzo Ruzgencito Estamos todos muy contentos Muy hot, muy sexy, muy sensuales ¡Que venga el invitado de mierda! Tommy, estamos en condiciones de presentarlo Vamos a poner una música Voy a hacer mi baile ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhhhhh! ¡Ahhhhhh! ¡Llevaste un saldo a vida! ¡Ahhhhhh! Vamos a saludarnos como si no nos hubiéramos visto antes. Gracias Matín, ¿cómo te va? Esta es tu silla, no sé cómo vas a ver. Ese es el trono de honor de los invitados especiales. Parece que no te ve primero, porque después te terminaría. ¿Estás bien? ¿Gustás de agua? ¿Gustás de un mate? ¿Gustás de un té? De nada, ahora nos dimos cuenta que... Hubo empanadas, no mientas, no hubo empanadas Sí, habla por favor, habla bien de mí Claro, les va a comprar especialmente empanadas, Policastro, ¿no se ha querido micrófono? Hola, hola, sí, hola, hola Qué gran Tommy Eh, tuvimos una idea, Policastro, ¿qué te parece? El otro día vino el dirigente Niño Rodrigo Y nos hizo muchos dibujos Y ahora queremos cambiar estos dibujos, mirá qué hermosos, por comida Excelente, me parece muy bien ¿Estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo ¿Podrías hacer un llamado a la solidaridad? Sí Si tenés un... incluso si vos ahí tenés... Incluso si nos podés dejar un dibujito vos también O si tenés... pero el mío no va a cambiar Sí, sí, vos tenés muchos fans, mucha gente... Y por un paquete de gracidulo vas a cambiar el mío No, la gente te re ama, te re extraña, te re necesita Me quieren Bueno, un llamado a la solidaridad Cualquier alimento perecedero, no perecedero, como dijeron antes Empanadas, espagueti, canelones, lo que quieran Acá tenemos al... Chicle PT Por el niño Rodríguez, nada menos Y lo cambiamos por una docena de facturas Es este Es una oferta imperdible Más que oferta Es un regalo Acá una pregunta pregunta si... Una pregunta pregunta si gustás de alguien Un currencito dice, ¿Gustás de alguien? Gusto de alguien en este momento Estoy enamorado, estoy muy feliz Qué lindo El amor golpeó a mi puerta Felicidad, amor ¿Van de la mano? No, mentira Cualquier boludo Estamos viviendo que hace filete con la cámara Bien, bien Sí, contento Sí, investigando Este tema del amor De la pareja La relación ¿Convivís con tu pareja? ¿Con tu relación? No, no La relación reciente Comenzó el primero de enero del 2012 Ah, muy reciente ¿El primero de enero Después de una borrachera De fin de año? Qué lindo ¿Tiraron cuete? Tiraron cuete ¿En qué playa? En la playa de Mar del Sur ¿Sos homosexual? No ¿Sos homosexual? Praia de Mar del Sur Chico, esta pregunta la teníamos preparada desde Camarín Por favor, les pido ¿Cuál es la pregunta? Hagan silencio, escuchen ¿Sos homosexual? ¿Qué va a ser? Soy heterosexual Pero fuiste homosexual un tiempo Pero tengo un amigo homosexual Y un amigo judío también Pero los dos problemas en uno Entonces sos negro Tengo un amigo negro, judío y homosexual Dios mío Wow, qué bueno Habla muy bien de vos Tres segundos Sos muy buena persona Soy buenísimo Yo siempre hago esta pregunta Para la gente Que no te conoce Que a la gente que no te conoce Nosotros podemos definirte Sabemos quiénes somos Pero me gusta la autodefinición ¿Qué es? Porque si vos mandás un saludito Para todos los que te conocen Hay mucha gente que se queda afuera ¿Cuánta gente está viendo el programa? Vamos a mandar un saludo Para los que no me conocen Podés mirar acá si querés Tomi sigue con lo suyo Ciento noventa y tres Bueno Doce mil quinientas personas Doce mil quinientas personas Ciento noventa y tres personas O sea, tal vez hay Ciento veinte que no te conocen O cien que no te conocen Yo no creo Bueno, soy Yo tampoco Martín Policastro Actor Me recibí de instructor Me recibí de instructor de yoga El año pasado Hablamos de eso ¡Calla! Hablamos de eso Estoy diciendo yoga terapia Mañana me levanto muy temprano Para ir a yoga terapia No me importa Vine acá Me gusta Me gusta el mundo paralelo ¿Cómo es yoga terapia? Yoga terapia es Buscar las formas De que Para curarte con el yoga Las posturas Los órganos Te podés curar de muchas enfermedades Con Clavas, pranayama Pranayama Respiraciones Posturas A mí me falta montado Igual es como Tengo un montón Pero ya sos instructor Sí Pero es Tengo el título Pero tengo que Como el médico Tengo que practicar ¿Pero das clases? No, no, no Estoy aplicando las clases En las clases de teatro Un poquito de yoga con teatro Que está bueno Acá alguien te conoce Nada, tuve Hago pavadas Tuve un grupo Que se moviladas temáticas Durante diez años Que ya están en el pasado Trabajé en Trambia Llamado de ese Que hablamos el otro día Es un personaje Impactante Un personaje tridimensional Muy bueno Daba la espalda al público En ciegasitas Tenías una camisa Celeste Puede ser ¿Verdad? Las temáticas duró Diez años Diez años, sí ¿Cómo es tener un grupo Diez años? Es raro Los seis primeros años Muy intensos Todos los domingos Durante siete, ocho meses Por medio Y después ya Más tranquilos En diferentes lugares ¿No? En Lambaré Sí Empezamos en mi casa Ahí en Lambaré En Almagro Yo iba ahí En un cuartito ¿Te vivas ahí? Sí, claro Yo le eche las luces A Velada de manera En mi profesión de iluminador En el teatro Belisario ¿Veladas estuvo en el Belisario? Sí ¿En qué año? Una pequeña temporada ¿Qué año? ¿Qué año hablábamos? Muy mal En el año 62 ¿62? 62, 62 ¿2005? ¿2005? ¿2006? Ah, yo estaba en la India En ese Ah ¿No es cierto? ¿Vos te fuiste a vivir un año a la India? Sí Empezamos en un cuartito de mi casa De cuatro por cuatro chiquititos Después en el patio Pusimos un toldito Y después ya fuimos a Puerta Roja A teatro Y siempre Estuvimos en uno de los trámboles Peruanos Peruanos Yo me acuerdo de una fiesta Una vez Se comía también ¿Verdad? Sí, como que iba Sí, se comía No me tocó Era una locura Cocinábamos el guiso Era cualquier cosa Era Morph y risa Yo tengo una anécdota Mi hermana se cagó Si estás escuchando Se cagó encima En el arte No es que se cagó de la risa No, se cagó encima Comí un guiso Es así que nunca la escuché Maralí Se estás escuchando Qué divino Estás re contenta Se cagó encima Te lo juro En verdad En la temática Tuvieron que salir Que una mierda Que una mierda Y mi hermana me dijo Callate que se cagó mal Digo, pero se tiró un pedo No, Rodri Se cagó Pantalón marchado de marrón Se cagó en veladas temáticas Lo recuerdo En la calle en Ambare En mi casa fue Se cagó en tu casa Se cagó en tu casa Se cagó en tu casa Le había caído algo mal No sé qué Pero se cagó Se cagó Un día fue Antes de Cromañón y todo Fue Omar Chaban A ver veladas temáticas Se cagó Se cagó Tengo el solete guardado Y se pasó Toda la función Estamos en el patio En ese momento Anotando Toda la función anotando Miraba y anotaba Miraba y anotaba Nunca se rió Se fue Y esos papeles nunca Hizo chabanes temáticos Chabanes temáticos Y después pasó Todo el quilombo De todo lo que pasó Figuraba como teatro En mi casa Cualquier cosa Pero claro, después Figuraba en donde En una Como si te dijera La llegada O algo así En alguna de esas revistas Figuraba como teatro Cualquiera Cualquiera Bueno, pero iba mucha gente Era un lugar El domingo A las 6 de la tarde Llegó a estar en una guía De alemanes Una guía alemana De turismo Es que estaba buenísimo Estaba buenísimo Estaba lindo ¿Hay ahora algo así ¿Hay algo así parecido? Y ahora No ¿Donde te puedas ir A cagar un domingo? No McDonald's Está el Pacha El centro cultural Pacha Ahí en Almagro También ¿Y si hace algo parecido A lo que hacían ustedes? Y hay muchas cosas Hay un slam de poesía Que se llena De mucha gente Está bueno Ahí vamos a hacer unas funciones De Omar Mora Ahora estoy haciendo Omar Mora Franquetos de un amor Que hicimos el año pasado Que es un antropólogo Del amor mexicano Y son 6 etapas del amor Y la gente debate sobre el amor Se empiezan a pelear Está re bueno Ah, ratón Qué opinan de esto Qué están opinando Y todos Eh, el amor No, ella Eh Se empiezan todos a pelear Está bueno Y la muerte Termina que todos Se agarran a piña Se odian Se pegan Y la gente Te puede ir a ver Entonces La gente Te puede ir a ver El martes 3 de abril Vamos a estar ahí Porque un actor Se fue a vivir al sur Se fue a una casa de adobe En el sur Y ahora Viene por una semana Hacemos unas funciones Y ya se va Y también La gente Puede tomar clases Con vos Puede tomar clases Taser de teatro Rumbo a la nueva conciencia Quiero que hablemos de eso Porque el otro día Eh Bueno, lo cruzamos en un casting A Martín Después tengo que hablar De los castings Sí, vamos a hablar De los castings Tenemos mucho para hablar No está todo colorado Él es colorado Soy colorado Igual tengo calor ¿Tenés rosacea? Sí, ahora prendimos el aire Prendimos el aire Estoy nervioso Esperá Tengo rosacea ¿Querés que cerremos acá? Porque prendimos el aire Ah, como quiera 22 grados ¿Están de acuerdo? Perfecto 22 grados centígrados Cero horas Su atención por favor Se anuncia la partida Del vuelo 524 Lo logramos chicos Alto guiso El de tu hermana Alto guiso Qué hermoso momento Alto guiso Por 15 pesos La peruana fest Ja 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 La gente nos cuenta Que se ríe Se ríe Están drogados Están todos drogados Díganlo ¿Cómo te llevas Con la noche? ¿Dormís? ¿La noche? ¿O estás? Sí, pero soy más bien Vampiretti Me cuesta Pero me gusta Tener algo a la mañana Para levantarme Pero si no hay obligación De algo Como por ejemplo Mañana Me levanto 11, 12 Más tarde ¿Cuál? Me termino acostando 4, 3, 5 ¿Cuál fue tu récord De horas dormidas? Ja 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 Y un día Creo que estuve dos días Sin dormir Volví de un viaje Llegué Y había una fiesta En mi casa Como que me alquilaban La casa Para hacer una fiesta Y no podía dormir Todo quilombo Quilombo Y me quedé dormido Y me meé En la cama Dormí Dormí Qué hermoso texto Me meé en la cama Dormí como 18 horas Y ni me enteré Sobre el medio No me enteré nada No me di cuenta No 18 Clavaste 18 Yo creo que sí Chicos ¿Cuántas de esas horas Me ha dado? No sé 8 Yo clavé Sí clavé Clavé como 18 horas Yo 18 también Pero en un avión Wow Está también Un Rigo Trim Un Rigo Trim Un Rigo Trim Que tomaste Yo tenía más miedo A los aviones Encierro Ahora Me lo como No 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 lo como Doble avión Yo me di cuenta Que era mentira Que le tenía miedo A los aviones Que me gustaba Tomar el Rigo Trim Alguna vez tuviste Vos sé que no Pero ustedes ¿Alguna vez tuvieron Una anestesia total? Sí Muy de chiquito ¿Y qué tal? ¿Te gustó? Sí No me di cuenta mucho Estaba Sí No, estuvo bueno A mí me encantó Fue lindo Y ahora dentro de poco Me voy a operar de nuevo Solo para que te den anestesia total Solo para que me den anestesia total Me parece hermoso Plum Te vuelan en la cabeza un segundo Y te pum Te la vuelven a prender Te la apagan Y te la prenden Y pasaron 5 horas Es rarísimo Que no sabés Qué pasó con Bobby Checopar Te pregunta la gente Qué pasó con Bobby Qué pasó No sé Yo te fui a ver Cuando recién Habías salido de la operación Tenías Operado en la clínica Donde atienden OSA La obra social de los actores Te podés morir Estabas tapado Con una manta Tan horrible Tan horrible Y le quedás como de evacuado de Rosario Marrón De esa que pican Era un evacuado de Catrina Te fui a saludar Te hice una pregunta estúpida Del tipo Cómo te va Y me dijiste algo tipo Se ven África Wow Las únicas palabras Las únicas palabras que tenía Basta de música Dice la gente Basta Basta Me arden los oídos La música está fuerte Sí Tommy Vas a tener que apagarla Basta Hasta que Ya fue Tengas la Otro día Ustedes sigan Él se está comunicando con la gente Déjenlo Tommy tiene sus momentos Tommy es como Ricky Bajen la música porfa No, no vamos a seguir Si la gente no nos escucha Claro La gente tiene delay Charo No me rompa las bolas Salame Tenés que decirle Como una vez me dijiste a mí Porque ella no le decía Salame El salame no va con el femenino Chicos, por favor Esto se deciden longaniza La banda de aguante de Tommy Empiece ahora a poner Tommy te amamos Tommy te banco Tommy, Tommy, Tommy Dejá de chuparle la verga a Tommy Que ya la tiene gastada Porque para Tommy es como Es una especie de riquelme Que todo el mundo lo pute Y de repente te hace una magia Sí Bueno, esto fue magia Esto que ocurrió acá Esto está ocurriendo acá Es magia Claro, todo esto que hace Martín, ¿hiciste una obra alguna vez solo? ¿Alguna obra solo hiciste? Sí, Exploradores de la nada Con tres personajes que hacían veladas ¿Qué explorado? No, malísimo Seguí Gaucho Sen Era un antropólogo Gaucho Sen Sí Y el mago Que hacía unos Los tres chanchitos Un audio de los tres chanchitos De Walt Disney Sí, también Que era Que vos no hablabas No hablabas Que vos no hablabas Hacías La choreada Hacías de la mímica Con eso robé un montón Muy gracioso era Gaucho Sen Y el antropólogo Un antropólogo Que estudiaba tribus africanas Entonces cantaba tribus desde África ¿Pero esa era una obra o...? Lo armé como un monólogo Sí Me fui a Chile en un momento Incluso estuve en Chile Lo hice en México Cuando fui a viajar con otra obra Estuviste en España también En España ¿Fuiste a pasear o a...? Fui a pasear Fui a hacer una publi Y me quedé Me iba a quedar tres meses Y me quedé nueve meses Haciendo la grada argentina Clavaste publi Nueve meses Sí Sí, cambié el pasaje Perdí el pasaje No tenía un mango en el momento Fui a la Rambla de Barcelona Y hacía un especie de Michael Jackson ¿En la Rambla? ¿Hacías Michael Jackson? Estaba Michael Jackson ¿Pero sabés bailar Michael Jackson? Sí Sos un genio ¿Puedes hacer un poco acá? Sí, pero así Así, así como estamos Abrimos un poco el plano Y me lo haces ahí Un Michael ¿Me tirás un Michael? Pero estoy descalzo No importa ¿Pero me podés tirar un Michael? Lo estás casi obligando ¿Por qué te dicen? No, así no ¡Dale, pero dale, dale! Pero no, así no ¡Dale, dale, dale! Lo estás obligando Pero hacemos una cadena ¿Tenemos la confianza suficiente, Martín? Ya sé que no la tenemos Pero... ¡No! Esperá, te la doy Tenemos la confianza suficiente Para que digan No, no me rompa las bolas No, después vemos Yo te la doy No quiere Estás tratando de ser amable Hacelo vos Acá no lo hacen No lo hacen en pedo en la calle Pero nunca digan nunca Sí, lo hice en números Lo hice en sketch Pero es como el perro Cuando tiene hambre Que te saca comida De cualquier bolsa Pero estás allá Y haces otra cosa Sos otra persona Pero la gente se reía O era como un imitador de Michael No, no No tenía fines humorísticos No, era como algo chiquito así Ponía la monedita Me movía un poquitito Y la ropita Poquita igual La ropita es un pantalón negro Que encontré Porque allá tenía mucha ropa Encontré un pantalón negro Una cosa, una remera blanca Encontré Un saco que encontré Todo, encontraba Me compré un gorrito chino Maquillado Unos lentes plateados O sea, hiciste la gran argentina Mike Jackson Sí, obvio O sea En un momento Vino los pakistaníes Los pakis que venden cerveza En la Rambla y todo Y me dice Argentino, no trabaja Como... Todos argentinos, todos argentinos De Barcelona No trabaja Nadie trabaja Hay un montón Vas a la plaza Están todos con el mate Está lleno de argentinos Bueno, ahora ya volvieron un montón Pero... ¿De qué barrio sos? Sí, ahora ya están volviendo todos Ahora vives en Almagro Pero sos criado en Almagro Nací de... Tu niñez Tus mejores momentos de la vida Nací en Córdoba y Gallo En Capital Pero fui muy de bebé A los... A los... Ocho meses A santos lugares Te cansaste de todo Y te fuiste Sí, hace ocho meses Fui A dedo La tierra de Sábato La tierra de Sábato La tierra de Dolina De Dolina Dolina es de Caseros Ahí cerquita Cerquita Yo soy de San Martín De Villa Ballester 3.43 Danera Bernassi Y el otro Bobby Flores Bobby Flores Y el Negro Carlos La 23 vine acá Ya me quedé acá En Almagro En la casa que estoy Y el Negro Carlos Que tiene una churrasquería Que tiene una churrasquería ¿Quién es el Negro? Un tipo que tiene una churrasquería Todavía no es conocida Pero va a ser muy conocida La churrasquería del Negro Carlos Y a los 23 te viniste acá ¿Viviste en pareja Con varias mujeres? Nunca conviví con nadie En pareja No hay problema Ahora estoy conviviendo Con una amiga Pero no No hay pareja Tengo problemas Pero estás descubriendo el amor Ahora ¿Le dijiste que te mire hoy acá? ¿Te está mirando? ¿Querés mirar a la cámara Y darle un mensaje? Dale, 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 dale Espero que no estés mirando esto No, le dije Miralo Si no después lo grabamos Lo van a grabar Y lo vamos a ver ¿Radio hiciste alguna vez? Radio Yo, sí, en la tribu Hace 4 o 5 años Que tenía una columna Un programa llamado Rosa Molesta El año pasado Dice Omar Mora Este antropólogo del amor Que la gente Daba consultas del amor Hablaba sobre el amor Hice el gaucho zen ¿Le podemos decir a la gente Que te da consultas de amor? No Dijiste tu cara Dijo no No, no, si querés Sí Bueno, ponemos un hashtag Que se llame Pasa que es Omar Mora El antropólogo Podemos estar como Omar Mora Claro Hashtag Omar Mora Omar Mora Omar Mora Numeral Omar Mora Los que tienen alguna consulta De amor A ver, yo le pongo ¿Alguna duda? Yo cuento lo que él más o menos ¿Te estamos cagando la vida? No No, no, no Chicos Ustedes manejen ese independiente Pregúntenme todo Lo que quieran Yo voy a ponerlo ahora mismo también No se pongan en serio Para que la gente lo sepa Omar Fuiste etapa de revista, ¿no? Fuiste etapa de una revista Un quilombo que hubo Jamás Sí, 2002 Yo recuerdo haberte visto En un romance medio Que no funcionó Martín Policastro ¿Dudas de amor? Con Con Beatriz Salomón Claribel Medina te vi ¿Sos cholulo? Cuando ves algún famoso ¿Lo saludás? No, no Me da timidez Te da timidez Soy bastante timido A mí también me pasa El otro día le vi a Calamaro Me dio timidez Y le dije Le iba a decir Estuve a punto de decirle Desbloqueame en Twitter Porque es el único Que me bloqueó Horrible Horrible Qué malo Gritarle desbloqueame en Twitter Pero por qué te bloqueó Andrés Desbloqueame Le iba a decir Soy un payaso Si le grito desbloqueame Estaba buena onda Porque se estaba sacando foto Con un motoquero Y él se sacaba Él la sacaba la foto Estaba así Este es el motoquero Estaba buena onda Pero por qué te bloqueó Eso es lo que yo Porque yo una noche Me quedé hasta muy tarde Escribiendo Y él estaba escribiendo Y yo le escribía cosas Lo que le quemaba el frasco Nada Esa noche Que te volvés loco Me quedé como De las nueve de la mañana Para que lo bloquee Me imagino que las cosas Que le escribía No eran tipo Andrés está en mí No, yo empezaba a hablar De sus canciones El salmón Del disco De la canción 4 Del 7 El disco 2 Me volví loquito El salmón es como La gente no entendió El hashtag Omar Mora Omar Mora Dudas de amor Omar Mora Te gusta el pan Pregunta Dicen Fue la primera pregunta No entendieron, ¿no? A ver, el primero que entienda Le hacemos la pregunta Omar Mora Consejos de amor Soy de San Martín San Martín Obvio que no entendieron Diego Blanco Hola a toda la gente Presente Chicos, no están escuchando Lo que se habla Tienen que escuchar Porque sé que están chateando Con otras personas Sí, ahora van a entrar Los chats Pero tal vez se han tenido Como un delay Porque ahora si ahora Están escribiéndolo De San Martín Quiere decir que antes Hablamos en otros lugares De San Martín Están entrando ahora Esos chats Van a entrar Hay un pequeño delay Que a veces Y la música Les está quemando el frasco No sé Si la música Les está quemando el frasco Díganoslo Que es importante Yo no voy a hablar Más de la música No, pero vos no la estás escuchando Yo sí Sí, aparte una música horrible Un solo de guitarra Carolo Me siento como en un pool Que en cualquier momento Entra una nube De cáscara de maní Con ella de cigarrillos Y se instala A dar vueltas Arriba nuestro Pero yo no digo nada Puede ser un pool De la estación de caseros Tranquilamente Esta música Qué horror Es un pool Que se llama Bronco Sí, de la calle Avenida de Mayo Bronco se llama Bronco Y no tiene Fernet blanca No Tiene Fernet bronco Tiene el Fernet bronco Que es armado por ellos Es un armado De Fernet Tu hijo un día armó Fernet No, mi vieja Fernet imperio Mi vieja armó Un licor de aloe vera Entonces mi vieja Un día armó Fernet Con hierbas ¿Lo hizo él? No, no Mi vieja Con hierbas Porque vos cocinás Las hierbas Y se hace el Fernet O sea Son muchas hierbas Así de Córdoba Y se hace el Fernet Las te estás cocinando Mucho Macerándose ¿Te le decís ya Cómo tenía la receta De eso? Buscá en Google Receta de Fernet Pero tu vieja Yo no creo que haya googleado eso ¿Tu mamá sabe googlear? No, los ancestros Mi vieja Se le crió en un bar ¿Entraron preguntas de amor? En un bar de santos lugares No, en un bar de... ¿Están listos? ¿Están listos Omar? Estamos listos, sí Omar Mora ¿Cómo es el amor canino? El amor canino Bueno, voy a tomar el espíritu de él Porque no está aquí presente Pero bueno, lo voy a canalizar El amor canino No tengo idea de la verdad Pero bueno Es el... Lo único que puedo decir Que es el único animal Homosexual Aparte del... Del hombre ¿No? Vieron que los perros Tienen relaciones entre varones También El amor canino No sé si es algo que existe Es más que nada un instinto ¿No? No creo que haya tal cosa como amor canino Tendría que ser algo más Eh... Tendría que haber un alma Y un espíritu Y no sé si los perros Tienen algo de eso ¿No? Omar, acá nos preguntan ¿Cómo hago para conquistar Un muchacho hermoso como Tommy? Muchacho hermoso como Tommy? Él es Tommy Ah... Sí, nos preguntan Quizás a tío Omar No te parezca hermoso Pero... Nos preguntan una ocurrencita Que se hace llamar boludita Y ya con ese nombre Vas perdiendo Ya vas menos 10 Y mandale una fotito Mándale un mensajito a él ¿No? Pregúntale ahora Si tiene Twitter Tiene Twitter aquí ¿No? Sí, sí Puedes escribir a él personalmente Pregúntale ¿No? Una cita Vamos a tomar un café Muy bueno No sé si él está de pareja ahora Pero bueno Acá en Berenjenal Del barrio de la Berenjena Le pregunta a usted ¿Cuántas citas hay que esperar Para sacarse la ropa? No, eso depende De la confianza de cada uno De la conexión ¿No? Ya en la primera Te la puede sacar tranquilamente ¿Uno puede ir a una primera cita Directamente desnudo? Directamente Yo creo que sí Es bueno Yo creo que es bueno Ya va entregado Ya mira este soy yo Aquí me entrego Ese es mi cuerpo ¿Es creíble? Perdón No, no Nos dice Rocio Bell ¿Es creíble la amistad Entre los ex? Omar Mora Por supuesto No es creíble Sino que es posible Algunos no lo pueden hacer Y otros sí Pero depende de los ex Depende de la historia En general pasa A mí me pasa bastante Yo creo que es bastante posible Sí, sí En general se dan buenas amistades ¿No? Entre los ex Omar Perdón Discúlpenme Voy a hacer Acá Voy a leer algo Literal Charo 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 no lo digas vos Lo decimos nosotros La música jode 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 La música nos está quemando el frasco Basta de música Y ahí cae uno chiquitito Dice acá Tomi la concha de música Tomi que onda Cortá A mí me está quemando el frasco A mí también Basta Está muy alta aparte Bien Si están contentos Díganlo También está bueno Porque no solo decir las cosas malas Es bueno También tiene que decir Que hay cosas buenas Que ahora no hay música Por ejemplo Lo pueden decir Omar La pregunta de Zumbada Nos dice ¿Qué hago Si en vez de mandar un mensaje El cagón pone un me gusta En la foto del Face Lo dice esta chica ¿No? ¿La ludita? No Zumbada Entiendo que es una chica O puede ser un chico No importa Zumbada Dice ¿Qué hago Si en vez En vez mandar Dice En vez de mandar un mensaje El cagón Pone un me gusta En foto de Face Está muy cargado De este mensaje Sí, terrible Pero porque Esa violencia con la persona Porque ella piensa Que es un cagón Porque él no pone un mensaje Él quiere solamente Poder me gusta Tienes que Tú tomar lo que el otro Te está dando en ese momento Leerlo así literalmente Él quiere solamente Poder me gusta No quiere darte ningún mensaje Claro El deseo Solo le gusta la foto quizás Claro No debes insultarlo Debes aceptar lo que pasa Esa es la primera Premisa que debes cumplir A ti te hablo Gracias Omar Nos dice ¿Qué significa cuando estás Chapando con un pibe Ambos ebrios Y después de cada beso Que te da Corre la cara Y escupe Eso ya es Amor Eso no sería amor No sería ya Esto nos pregunta Guada corredera ¿Y cuál es su pregunta? Él quiere saber ¿Qué significa? Dice ¿Qué significa Cuando estás chapando Con un pibe Ambos ebrios Y después de cada beso Que te da Corre la cara Y escupe Vamos a neutralizarlo Charo Hagamos de cuenta Que nos estamos besando Me quiere Me quiere Peor Peor Que hay que escupar Me quiere Me acabo de escupir el brazo Ah Escupe a otro No Acá no aclara No Digo Peor debería ser eso Claro Peor que escupir ¿Qué significa Ya tiene dudas? Significa que los dos Tienen algunos problemas De autoestima Que deben mejorar Su atención Su alimentación Sobre todo Y encuentrense luego Como no estén ebrios Encuentrense a ver Qué pasa ahí Ahora no No puedo dar Ninguna opinión concreta Sobre eso ¿Cuál es la comida ideal Para hacer el amor? Para estar bien activo ¿Quién lo pregunta? Esa la pregunta yo Yufileto de colegiales De un hombre Si Yufileto Soy yo de colegiales ¿Cuál es la pregunta ideal? Hay cosas Pero no sé si son Si funcionan Pero estas cosas Afrodisícas Jengibre Las nueces El apio Los mariscos Los mariscos Dicen que son muy buenos Mariscos Pero después queda el olor También El marisco Se complica para besar Luego te tienes que poner Una pastita de diente O algo Pastita O ir por más O ir directamente por más Por más marisco ¿Tenés macho o no tengo más? Omar Mora Nos dice Pablo Ayuz Nos dice Omar Mora Si no se me para En la primera cita Dice Él dice Si no se para Pero yo Entiendo que habla de él Si no se me para La primera cita ¿Se vuelve a intentar En una segunda? Por supuesto Por supuesto Aparte no pienses Que la elección Solamente es Una única salida Para hacer el amor A veces En la primera cita Estás nervioso No te conectas tanto Te puedes tener Una placidez Entonces bueno Te tocas un poco Te acaricias Puedes hacer Como dice Un viejo tema Teniendo lengua y dedos Todavía sobran Anguilas En el parque japonés Dice Bueno Me quiero quedar Con esa frase ¿De quién es ese tema? Muy bueno Es el tema de la DEMA Y su orquesta petitera Que habla de un viejo Y dice Mientras tenga lengua y dedos Todavía sobran Anguilas En el parque japonés Un poco fuerte Pero Fuerte Fuerte pero real Pero real Este Cáceres dice Omar Mora Está muy activa la gente Omar Mora ¿Qué sale entre un francés Y un nueva zelandino? ¿Cómo que sale? Y sale una persona Un ser humano Depende en qué país nazca Un híbrido Chicos Omar Mora No es un boludo Está tratando De responder Lo más seriamente posible Y le hacen Aprovechenlo Aprovechenlo Porque este tipo Se va a ir Podemos hablar del amor Pregúnteme A cara dente A cara dente A cara dente Dice Omar Mora Tragar Es amor Puede ser Sí, sí Depende de qué tragues Si tragas cicuta Por ejemplo Puede ser amor a la muerte ¿Entienden? ¿Entienden de qué habla Omar Mora? Pelotudo Nunca te ve así Pero ¿Cómo le está respondiendo Sobre el amor? Y dice un neozelandés Y un francés A la gente le cuesta Quizás yo no lo tendría Que haber leído No, no, está bien Voy a empezar A poner filtro ¿Qué es mejor Omar? Nos pregunta Chus Chus Un chavo que se llama Pichus Chus Recién leí el de Chus ¿Qué es mejor? Sexo con amor O sin amor Y siempre mejor con amor Pero no quiere decir Que no puedas tener sexo Sin amor también Siempre mejor Siempre todo mejor con amor El sexo Manejar Comer un helado Jugar la pelota Todo con amor Todo con amor mejor ¿Qué lindo no? Omar Acá que te desafía Diciendo Acabas de hablar Hace un rato De lo afrodisíaco ¿Verdad? Lo afrodisíaco No existe Y pone el adjetivo Bobo ¿Hay alguna manera De refutar esto? Bueno, bueno Yo dije que no No estaba seguro No tenía algunas ideas De lo que podía hacer Pero no No, pero igual Si usted piensa Que existe Omar Mora Yo confío No, no, no No, no Lo dijo Lo dijo Alguien del 10 Rodri me preguntó Y le dije Lo que yo pensaba Que figura en la sabiduría Popula Que es el jengibre Y la nuez Pero la verdad No tengo la certeza De una furisíaca La maca La maca La maca peruana Que no es una manzana Si no es una raíz Como el gincén ¿No? El gincén también El gincén te pone Te da mucha energía Eso sí lo he probado Raícita Fedacitos de raícita De gincén Acá entró otra pregunta Y dice Omar Mora No enamorarse Es grave Qué interesante Nos dice Lucas Mati No Hola Lucas Mati No, no es grave No, no Suele pasar La verdad que el 90% De la gente No está enamorado No es nada grave Es algo bastante común ¿El 60%? El 90% Ah, el 90% Hay mucho El 90% Es un montón Omar, ¿cuál es la hora ideal? Yo perdoname Que esté muy tembático con esto Pero este caso También me ayuda ¿Cuál es la hora ideal? Para hacer el amor Hay una hora que A nivel equinoccio O a nivel sol A nivel luna A nivel humedad A nivel temperatura Del cuerpo Incluso, perdón Sumo a la pregunta Una hora y también Un espacio en el tiempo Del año Digamos Verano, otoño, invierno No, no Depende mucho De la pareja De las personas No hay Realmente no hay reglas Casi para nada Pero está bueno Un fueguito Una salamandrita Un fueguito Me gusta el otoño Me imagino eso Para hacer el amor Una nochecita Pero no, depende De cada uno Algunos le gustan Lo que se llama Aquí el mañanero Por la mañana ¿Usted de qué nacionalidad es, Omar? Yo soy mexicano ¿Usted de...? Manzanillo De Colima De Colima ¿Tiene segundo nombre? ¿Se llama Chautemoco? No, no Chautemoco Acá preguntan directamente Antes de ir a la próxima pregunta Les voy a pedir algo No está bueno pelearse Entre currencitos Y menos Para que lo leamos todos Chicos, no sean pavotes ¿Sí? No se peleen No se insulten El que dijo Bobo Le mando un cariño enorme No hace falta insultarse Capaz que era un uruguacho Tartamudo Maldición Bobo Acá tenemos a alguien Que no sé si es una pregunta O más bien un desafío Voy a hacer un mate Mientras Dale, Charo Lo vi que usted quería mate Cuando dije mate Sonrió Y yo lo estoy leyendo Físicamente No, Michael Mate Michael Mate Me gusta Estás atenta al lenguaje físico ¿Qué es? Aquí Andrea Tuta Busetti Que yo la conozco Sabe mucho de amor Sabe mucho de amor Esa fue la tipa Que le rompió la estufa En la casa Charo A Charo En una fiesta Y supuestamente Va a mandar un plomero Va a mandar un casista Nunca lo manda Arruinó una casa Dejó a una persona Sin calefacción Y se debió sacar Yo la veo siempre Como una gran filósofa Del conurbano Entonces yo creo que Esta pregunta de ella Es capciosa Como para saber Quién es usted O sea Si todo lo que está diciendo Tiene como un fundamento O simplemente Está improvisando Por eso hace una pregunta Muy sencilla De tres Cuatro palabras Perdón Qué es el amor Pregunta A ver Interesante Muy interesante Muy profunda Pasó que una vez Hicimos una función En una cárcel De máxima seguridad Aquí en Marcos Paz Yo estaba muy asustadito Porque había 200 presos Hombres Y yo tenía que hablar Con ellos Y hacer la obra Hicimos la obra Fragmentos de un amor Con dos actores más Pero yo era el que tenía Que hablar con ellos En un momento uno me dice Disculpe Con todo respeto señor ¿No puede decir Que es el amor? Me preguntó Muy muy Realmente Y me mató también Muy sincero Lo más simple Lo más simple Le digo No sé Le digo El amor es Es la vida El universo La conexión con las personas El amor es todo Es como la energía Que une todo el universo Y otro me dice Sí Eso es como lo poético Un viejito Eso es como lo poético Pero el amor también Es algo químico Como que hay Cosas químicas Que se conectan Y que se llevan Como que los dos Me dijeron Me dieron muchos datos Así Estuvo muy interesante Pero el amor Es la energía Que une todo el universo Te podría decir El amor es el origen De la vida Todo está unido por amor El amor es el origen De todo ¿Es posible el amor Con una gallina Cloeca? Posiblemente Nos pregunta Disarp 2011 Yo creo que es posible Si estás solo en el campo Con las ovejas Creo que es mejor ¿Cuándo una gallina Está clueca? Porque es una frase Que yo escucho mucho Y nunca me detuve Cuando la gallina Está clueca No es chueca Es clueca Clueca es cuando Está por poner Eso ya te lo digo Fuera del Fuera del antropólogo Ahora está hablando Martín Gracias Omar Martín Escúchame Vos que estuviste ahí En el campo Y todo Ah es cuando estaba Pensaba que era Cuando estaba en celo yo Que cuando estaba Como abierta Que el gacho venga Y a él No, ya cuando estaba ¿Y tululeca? Porque la canción Dice tululeca Turuleca 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 es de turuleco ¿Y de qué es de turuleco? Y es un sinónimo De los huevos Turuleca Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ay, 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 ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro Ha puesto cinco Ha puesto seis ¿Dónde está la gallinita? ¿Dónde está la pobrecita? Dígale que ponga pies Quedé Quedé en el casting Ya vamos a hablar De los castings ¿Quedaste en un casting? Omar Mora Sí ¿El amor lo puede todo? Por supuesto que sí Omar Mora ¿El amor también se ve Cuando ves A dos personas enamoradas? Lo puedes llegar Sí, lo ves en la mirada Sí, lo ves Ves la energía, ¿no? Puedes llegar a ver A sentir más que nada Pero sí Lo ves en las miradas Me parece Ahí en las miradas Lo puedes leer Disarm 2011 Nos repite más o menos Siempre en el mismo mundo En el mundo que yo me manejo ¿Qué es preferible? ¿Un mal polvo o una paja? O una buena paja, ¿no? Yo creo que una buena masturbación Viene mejor que un mal polvo ¿En México cómo se dice la paja? ¿Chacuote? La chasqueta La chasqueta Como dice la canción Una puñeta La puñeta, la chasqueta Te la cascas Te la cascas Te la estás cascando, ¿no? Dicen que el amor Dura solo tres meses Y lo que sigue Es pura rutina Nos dice Nati Silva Que está muy participativa hoy Y eso también es muy relativo Se dice que dura tres meses Otro dice que dura tres años Otro dice que dura cinco años Como no, no se puede saber Depende mucho de las personas De los momentos de cada uno Cada persona es un universo Esto es un lugar común Pero cada relación Es un mundo en sí mismo Es imposible Y está bueno que no se repitan las cosas Tratar de no repetir los errores Aprender los errores del pasado Cuando uno dice Cuando uno quiere Culearse a alguien por el culo Y ella dice Bueno, hacelo con amor ¿A qué se refiere? Con cariño Que no le lastimes Usas un aceite Un lubricante Algo, ¿no? Para que ella no No sé Con cariño Sobre todo esa parte Ya si está, bueno Está terreno trabajado Ahí ya le das ¿Hay límites para el amor? Esa es la pregunta Charo de San Telmo No, no hay límites No, claro que no No, no, no ¿El amor a la distancia Es verdaderamente posible? Nos pregunta también Dizar Y es complicado Puede ser Pero más es más Yo creo que no No sé cuánto Cuánto puede durar, ¿no? Yo tuve un amor a la distancia Una vez con una chica de España ¿Existía? ¿Era tiempos de internet O fue aún más romántico Y era a través de cartas O teléfonas No Internet Y llamadas telefónicas Un tiempo Y en un momento Ya al año Dices ya ¿Qué estoy haciendo? Esto ya es cualquier cosa Pero un año Es bastante, ¿no? Sí ¿Y mantenía fidelidad? No, no, no De hecho Ella ya tenía otra relación Amor y fidelidad Son dos cosas Que tienen que ir Sí o sí Es la abonadas No, no, no Para nada No, no Fidelidad a ti mismo No, no El amor Dura Lo que Omar El amor dura Lo que dura El amor dura Lo que dura Dura Se fue ¿Qué preguntó eso? Una persona Es un chiste Que sí Puede ser Puede ser Sí Lo sexual es importante Pero Preguntan Si usted tiene La voz de un cassette De María Elena Walsh No lo va a contar No, no sé quién es Él no sabe quién es, claro ¿Es una enfermedad Las ganas de hacerlo En la vía pública? Si vos querés Culearte a alguien En la vía pública Decís ¿Es una enfermedad? No, para nada ¿Cómo lo definiría eso? ¿Qué tipo de patrón? Ah, no es una enfermedad No Es una simpática Perversión O Nada Un condimento Ni siquiera una perversión Diría Es un condimento Es un condimento Mientras no molestes a otros Puedes hacer Está bueno Está bien Tú siempre preguntas Todo lo sexual Del amor Nada Todo sexual Me están haciendo Estas preguntas A mí me llegan No sé por qué Pero a mí me llegan eso Muy bien ¿Se puede estar enamorado De tres personas A la vez? Sí Nos dice Va next No es muy común Pero sí se puede estar Sí, de muchas personas A la vez Sí, sí ¿Sabe el momento En que se inventó el amor? ¿A dónde fue Uruguayo? ¿A dónde fue? A peinarse Es increíble Cuando Uruguayo aparece Vino el tío Se fue el Uruguayo Y volvió el tío Vino el tío Dejó el F100 en la puerta El momento de la invención Del amor Porque yo tengo una teoría Que la escuché de otra Obviamente no es mía ¿Usted tiene alguna teoría Sobre el momento Que el amor ¡Pum! Alguien dijo Esto es amor No, pero me parece Muy interesante Porque hay una teoría De alguien Filósofo Filósofo Está aburridísimo Está buenísimo Que dice que el amor No Qué raro que Sea aburridísimo Y esté buenísimo No, es aburridísimo Eso pasa en tu vida En el Parallel World En mi vida Hoy en el Parallel World Aburridísimo Muy divertidísimo Todo de tan aburrido Se vuelve bueno en mi vida Por eso tengo una vida Tan especial Que decía El amor no existe Lo que existe es el deseo ¿No? O sea, el deseo por el otro El deseo por algo Pero hubo en algún momento Un fenicio Alguien muy avispado Como aún hoy existe Gente que ¿Fenicio tiraste fruta? No, fenicio son Digamos los comerciantes Sí, sí, sí Pero dijiste fenicio Algo por el estilo O sea, da igual Un fenicio Un mercader Un fenicio O un charrúa No, no Un mercader histórico Un pueblo mercader ¿Cuál es su típico Nombre de chabón fenicio? Si tenés Tenés nombre de fenicio Del toro Luis Del toro Fenicio del toro Alguien muy avivado Creó una especie De chuchería Que podrían haber sido Estos gatos No, es una especie No, es una especie No, es una especie No, es una especie Decí palabras Decí palabras Ya no podés No podés interrumpir En todo Chuchería ¿Qué sería una chuchería? Aparte Porque en el relato Todo una especie De Y una especie Como que todo da igual Váyanse a mí Acabo de dar El ejemplo instantáneamente Dije una especie De chucherías Como un gato Esto Esto es una chuchería ¿Qué? Esto es un gato Se vuelve loco Ya no tiene Nada, le decido Los fenicios Dijeron Yo te voy a ver Él estaba escuchando Muy atentamente Entonces El Como que El amor no existía Hasta que ese tipo dice Si entre el deseo Que existe esta persona Y esta persona Para demostrar ese deseo Yo le puedo vender esto Y en vez de decir Esto No te lo doy por deseo Porque el deseo Era como Bajo O tenerlo O quererlo Sin embargo Te lo doy por Amor Entonces lo que existe No En realidad No es amor El amor es un invento Del hombre Por Vender Esto O la chuchería Que fuera Lo que si existe Esta es una teoría De un filósofo Que ahora no me acuerdo De una especie De una especie de filósofo No De un filósofo O de una mujer Una especie de mujer El charo Y Una especie de mujer Echar Está buena Como una especie De mujer Pero esa era la teoría De la invención Del amor Que fue de un comerciante Y que si la asociás Con la invención De la madre El día del padre El día del... Todo para de alguna manera Gastar dinero Tiene cierta lógica Igual el amor se siente ¿No? Se siente Acá una persona me pregunta Uno lo siente A veces abrazas a Sani Y ni... Love Amor ¿Qué opinas de la canción? No, eso se siente ¿Qué opinas de la canción De los Beatles Que dice que solo Lo que necesitas es amor? Bueno, esa canción Me gusta mucho Y la usábamos de cortina Para el programa este De Rosa Molesta En la tribu Era la cortina Del micro Que yo tenía ahí Directamente Sí, sí, sí No, pregunta la persona El gran amor Para que sepas que Omar ¿Te puedo utilizar Omar? Por supuesto Para que sepas que También puedo hablar de amor Dice ¿El gran amor pasa solo una vez? ¿El resto está solo Para no sentirse solo? Dice No, no No creas en eso En esas cosas Tiene que salir un poco La novela Todo lo que hay Que se habla del amor De Roma y Julieta Todo es muy lindo Para el teatro y todo Pero salir un poco de eso Como más ospisa en la tierra Como que hay muchos amores Hay muchas cosas Olvídense de eso De la novela Del sufrimiento De esto Del único amor Ay, el amor lejano El amor inalcanzable No, no Olvídense de eso No, no Hay miles de amores Siempre, siempre puedes Cuando ya piensas Cuando ya pierdas Ah, ya No voy a conocer a nadie Ahí conoces a otra persona Siempre, siempre pasa Ahí la cagas Ceder Ahí la cagas Cuando estás bien La cagas Ceder es amor La mujer de mi vida Y eso no existe Tú eres la mujer de tu vida Y tú eres el hombre de tu vida Porque si tú no te valoras Si tú no te respetas Si tú no te amas El amor no sucede Entonces tú te tienes que amar Y respetar Primero Si no te corresponde Lo peor que puedes hacer Es ir a esa persona Rebajarte Como Olvídalo Meterle caño Y otra cosa Si no es mío No es de nadie Hay un montón Está lleno de peces El mar ¿Cuál es la actitud Más típica De alguien enamorado? Esta pregunta Te la hace Yufileto O sea yo De acá De Paralel ¿Cuál es la actitud Más típica De alguien enamorado? Como decís Este tipo está enamorado Muchas veces se dice Que el amor Es un reloj de arena Para la inteligencia Si estás lleno De un lado Te vuelves tonto Porque se vacía del otro ¿Qué opinas de eso Omar? Casi te voy a comer En mi cama Mira tú Qué interesante Un reloj ¿Me puedes pedir Un reloj de arena? Por favor Sí Muchas veces se dice Que el amor Es interesante El amor Es un reloj de arena Para la razón En realidad Entonces Bueno Si llega el amor Das vuelta el reloj Y la razón Se queda vacía Y lo que habita Tu cuerpo Es la arena del amor Mira qué hermoso No se puede tener Amor y razón A la vez Por eso le preguntaba Hay una actitud típica Del enamorado Que es este tipo Que por lo general Se dice como El tipo está enamorado Perdió la cabeza Lo dicen los tangos ¿No? Sí Y perdió la cabeza Se dejó llevar por una mina Perdió la cabeza Hay un poco de eso Hay un poco de eso Yo creo que hay un poco Como de hipnosis ¿No? De cosas de También mundo paralelo De encantamiento De encantamiento Que estás ahí como Estás enamorado Estás perdido ¿No? Y se te va un poco La razón para Si pierdes un poco Pierdes un poco De masa encefálica En ese momento De cerebro Pero luego Tienes que volver a ti No tienes que dejarse Llevar por eso Porque te pierdes en eso No perderse en el amor No estás enamorado Pero también Estás aquí Como no perderte de ti La conciencia Lo que hablamos De la conciencia La conciencia No perderse en el otro ¿No? Gusto mucho Una frase suya Que acá la gente La está repitiendo A más no poder Sin tonizón Que pin, que pan Que valor Dicen Tú eres el hombre O la mujer de tu vida Grosso, Omar Grosso, Omar Omar, Omar Grosso, 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 Omar ¿Usted tiene algo que ver Con Grosso? No, no, no Estuvo en la intendencia De algún partido bonaerense No, no, no No sé quién es Grosso Pero ya me da miedo Sí No lo sepa Tenía otra Yo tenía una pregunta Después de la pregunta Del uruguayo Puede ser entre todos El rap del amor La gente lo quiere Ah, sí, claro La gente pide por favor El rap del amor Bosta Yo le hago la última pregunta Sí, yo no te voy a inventar Algo así Imagínense ¿Cuándo el amor O sea, o si hay algún dato ¿Cuándo el amor Deja de ser amor? ¿Cuándo el amor Deja de ser amor? Qué buena pregunta ¿Cuándo el amor Deja de ser amor? ¿La dejamos para después La tanto? No ¿Cuándo el amor Deja de ser amor? Y yo creo que Lo sientes, ¿no? Yo creo que Si estás enamorado De pronto Lo sientes Lo sientes muy A veces no lo quieres reconocer Pero creo que se siente Muy fuerte Es muy misterioso ¿Cuándo viene? ¿Por qué viene? ¿Y cuándo se va? Pero ¿Qué? Es una pregunta muy complicada De responder ¿Cuándo se va? Bueno, la dejo para una tesis ¿Se puede amar objetos? Esta pregunta también la hace Recomiendo Cierta impunidad Bueno, depende Con qué Para qué Pero sí Sí, sí, nos da un poco De impunidad Yo creo que Si estamos en México Sería en junio o julio Junio o julio La gente está pidiendo Que venga Está pidiendo la opinión De Marina Pichot Sí, me parece muy bien Bueno, si quieren Póngale Arroba Marina Pichot Te viene el corso Y ella ya sabe Igual creo que duerme ahora Ella ya sabe Duerme Vamos al rap del amor Sí, la última pregunta Te lo prometo Voy llamando a la gente De Brooklyn Y vamos preparando La movida Me parece muy bien Yo una vez que estaba desesperado Estaba desesperado Realmente Te lo tengo que reconocer Omar Sí, por amor Es lo único por lo que Me pude desesperar Por drogas y por amor Recurrí A una especie de Gualicho No No, mirá como filetó Su corazón Y bruja Que me crucé en constitución Un cartel Que decía Gualicho de amor La recuperarás La vas a recuperar 8, 7, 4, 2, 1, 2, 3 No sé qué Guau, guau, guau Interesantísimo Sí Me hicieron llevar cosas de ella De la persona ¿Cómo qué? ¿Nos dragas? Un regalo Que me haya hecho Donde estén Como sus huellas digitales Una foto de ella Y una foto En la que estemos juntos Una foto separada Y una foto En la que estemos juntos Yo no la recuperé Pero quiero saber Si vos tenés nociones De que Porque en realidad No hicieron nada O sea La mina habló conmigo Y después Se llevó eso A otro cuarto Y no hizo más que nada Más nada ¿Qué regalo llevaste? Yo llevé un libro ¿Y la mina se lo leyó? No sé No, no tuvo tiempo Era muy poco tiempo El que lo tuvo ¿Te lo devolvió después? ¿Me lo devolvió? Sí, se me lo devolvió ¿Cuánto hace de esto? ¿Cuánto hace de esto? Y esto hace más de Más de 5 años Hace mucho más de 5 años ¿Salió más de 200 pesos eso? No, no En ese momento No, habrá salido 70 pesos O menos, tal vez Existe eso O sea ¿Se puede conquistar a alguien Con un gualicho por amor? Digo, en México Se maneja mucho esto Sí, pero yo no recomiendo Nada de eso No, no Eso es lo contrario Hay que alejarse de eso Y nunca Nunca querer recuperar Alguien así Por otras Usando artes así No te conviene Que sería magia negra, ¿no? Sí Si no te conviene Y por ese lugar Imagínate que Es como hacer trampa Sí, es hacer trampa El año pasado No lo hagas más, por favor Te lo pido Consisté una tarotista No, no, no voy a hacer más Consulté una tarotista También en una desesperación Amorosa Sí Estaba muy triste Viste que uno empieza A encontrar señales Donde no las hay Estaba la tarotista Y digo El destino Tengo que ir Tengo que ir Le pregunto Me dice Bueno, 40 pesos Acepto Me senté Y le hice Pregunta sobre el amor Obviamente Porque a mí me estaba Estrolando la cabeza En ese momento Y ella me dijo ¡Basta! Ese tipo ya te hizo sufrir demasiado Te va a hacer seguir sufriendo ¡Bah! Un sopapo Y yo dije ¡Qué hambre tiene! ¿Quién era? ¿Qué hambre? ¿Nada que ver? Una bruja ¿Pero quién era Que te había hecho sufrir? No, fue de verdad Iniciales, iniciales Se dice el pecado Pero no el pecador Iniciales Iniciales No, no soy de La primera inicial ¡No! ¡No! ¡Roberto! ¡No, Roberto! ¿Tenía mi altura? ¡No, Roberto Esteves! ¿Él tenía tu altura? No ¿Era más alto? Sí ¿Lo vi hoy? No vive en el país, boludo Ya te sacó un dato con mentira verdad Ya sacé el dato que lo vi hoy ¡Es una mierda de persona! Eso se llama Mis amigos me dicen que saco mentira verdad Sacás mentira verdad Sacás mentira verdad Bueno, ¿qué pasó con eso? No pasó nada Bueno, ¿te dijo eso? ¿Con esa relación? ¿Y fue tal cual lo que te dijo ella o no? ¿Pasó eso? No, no, se disolvió todo No era amor Era jugo swing Se disolvió Se disolvió en un vaso Lo que parecía que era un litro Se transformaron en seis y medio Era amor Se metió en el mar Se perdió No podíamos ir a piletas con él No es amor Lo que tú sientes se llama obsesión Me dijo la tarotista Me parece que estamos a hacer para una cumbia también Pero no tenemos base de cumbia Acá no tengo base de cumbia Si me traía el otro artefacto Pero está bueno el rap Vamos por un rap El rap estaba bueno Escuché una vez Vamos a hacer un rap del amor Me parece que la gente lo está pidiendo ¿Lo pidieron o no? Sí, lo recontra repidieron A ver Yo quiero decir que en la última desilusión amorosa Me compré un aire acondicionado Un aire acondicionado ¿Les gusta esto o cambio? A ver, busquemos otro A ustedes cuando les gusta la base me dicen ¡Ahora! Cualquiera creo que está bien, eh ¿Cualquiera les da lo mismo? ¿Ay, qué hice? ¿Estás bardeando? ¿Esto es para bardear? ¿Y un corazón? ¿Se pone triste? ¿Contrando en la ciudad? ¿Por qué te vas? ¿Claps? ¿Le ponemos claps? ¿Listos? ¿Somos felices? Estamos felices Oh, oh Y en el parallel world rap de... El amor Estás enamorado y te sientes tarado Porque todo el tiempo Tú vas embobado Y miras a gente pasar diferente Y los problemas no te importan Te crees intendente De tu cuerpo De tu alma Intendente Te sientes que todo Pretendes que tú puedes hacer lo que quieras O si no, no te importa ¿Comes torta? ¿Qué te importa? ¿Comes torta? Si estás enamorado Y eres pesado Eres gordo No te importa Porque el amor El amor te llena todo Y el pantalón Tene cuidado Porque la tercera pisa Te engorda Y no te importa No te importa Porque el amor No te importa No te importa Es importante Que tengas conciencia De tu propio amor Tú eres importante Más allá del otro Si tú te quieres Quieres al otro Es importante Que en esta vida Vivas amor De una vez al día Al menos una vez Tienes que amar Al menos una vez Tienes que amar Si no te llamo Es porque te amo Si no te digo Lo que yo siento No pienses que no es amor Es puro sentimiento No manejes La histeria Si tienes que llamar Y tienes ganas De hacerlo Hazlo No pongas un me gusta En una foto Si quieres llamar No seas choto Tú eres el hombre de tu vida Tú eres la mujer de tu vida Te lo dice Omar Mora El hombre que te enamora Que besó el primero de enero Después de los cuetes Ay Se metió en un hombre Y ahora vive feliz Y da consejos No es pendejo Y te dejo Porque me voy a jugar al tejo No es pendejo No es pendejo Da consejos Ella te deja Porque va a jugar al tejo Omar Mora Es que da consejos Omar Mora Te enamora Y te vas a la concha de la lora Te sientes bajando desde este continente Desde México vienes llegando Marmora con sus consejos dictándole Pones aquí lo que quieres saber Y él no para de responder Es un antropólogo de verdad Marmora te contesta con libertad En tu cabeza pasan cosas Vos pensás que este mundo es rosa Pero no, el amor no está en todos lados Omar lo sabe, por eso Un consejo de Omar Resultado asegurado 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 Abrí tu ventana, abrí tu corazón Deja que fluya toda esa emoción Camina por México, camina por Santa Fe Deja, vos tenés fe Vos, vos y tu corazón pueden ser mucho más Omar Mora Omar Mora te enamora No seas barrilete Y entrega bien el ojete Es otra manera de amor Y deja, escucha tu tambor Tu cuerpo es oro Debes protegerlo como tal Pero cuando quieres entregarlo No tienes que dudar No tienes que dudar Solo se entrega el cuerpo Y el alma, el amor Sabe salar La sal te cura las heridas El amor Deja que tu vida Sigue existiendo Porque Omar Mora Porque Omar Mora Omar Mora te enamora Omar Mora te enamora Omar Mora te enamora Omar Mora te enamora La concha de la lora Te enamora La concha de la lora Te enamora Y si la concha de la lora Está peluda Omar Mora Te lleva a la desfiladora Sofilia Coppola Sofilia Coppola Sofilia Coppola Sofilia Coppola Te enamora Sofilia Coppola Te enamora Sofilia Coppola Y felice de la lora Seguramente se enamoraron En algún lado Ese es mi modo Omar Mora Te enamora Omar Mora te enamora Omar Mora Te enamora Te enamora Omar Mora Omar Mora Omar Mora Te enamora Comiendo pororo Omar Mora Te enamoro Omar Mora Que lindo momento Hemos pasado Pero Omar Mora Omar Mora No cantó ni nada Yo pensaba que Se sumaba Al freestyle Y entraba en una Yo soy Omar Mora Te enamoro Soy amigo del negro oro Quiero un recorte de esto Para siempre Quiero una edición de esto Todo el día No seas barrilete Te regalo el ojete Lo dijiste vos No, yo no voy a decir eso Te imaginaba que lo dije yo Hubo momentos muy, muy increíbles ¿Querés leer las repercusiones De las personas, Charo? Le, le ¿Vale si la gente te gustó? Omar Mora te enamora Y te la deja bien colora Dice la gente Ja, 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 ja Son unos genios Sofilia Coppola Y Benicio del Toro Fenicio era del toro Fenicio del toro Ja, ja, ja Son unos genios Sofilia Coppola Benicio del toro Sofilia, ja, ja, ja Sofilia Amor Canino Omar Mora El que te preguntó Por el Amor Canino Está contento Que dijimos Sofilia Claro Fue inspirado en él El tema, ¿no? Se puede culiar un perro Me quiero ir a dormir Pero no puedo Ja, 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 ja La gente le gusta poner ja Omar Mora te enamora Consejo asegurado Él lo sabe Omar Mora te enamora Y te la deja bien colora Sí Colorá Sí Me estoy riendo con sonido Me van a echar de mi casa Hay gente que se ríe con sonido ¿Cómo se ríe sin sonido? ¿Reímos a carcajadas sin sonido? Qué raro fue, ¿no? Ya lo sigue sin sonido Está buenísimo Y golpea suavecito Así que todo Mientras generaban pila Todo esto Lo que estaban haciendo Todos estos gatos Estaban ríendose Sin sonido Todo el tiempo Todo el tiempo Sin sonido Me encanta La gente de rapa Zofilia, Zofilia Agarrame bien La pi Asterisco, asterisco, asterisco Asterisco La pilia Zofilia entre un finlandés Y un nuevo zelandino Excelente rap Momento educativo ¿Sabían que la lora No tiene concha? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Cuá, cuá! Qué buen pará Lelé Esto no puede ser real Gracias por rap del amor Mucho mejor que cualquier canción De Arjona Gracias No seas barrilete Y entregá bien el ojete Te parece cualquier Yo creo que es Podicía arjonense Omar Mora te enamora La gente Omar Mora te enamora Consejo asegurado Lo está repitiendo Todo el tiempo Omar Mora te enamora Consejo asegurado Omar Mora te enamora Consejo asegurado Se los voy a chorear, chicos ¡Vame! Yo tengo un rabio Omar Mora Pero es de cabrón Sobre cabrón ¿Cómo es? Llamá ella misma Propiedad intelectual Cabrón Sí, pero no No lo tengo acá No me acuerdo Y ahora Va a haber una oportunidad Ya para que ¿Qué frase se lleva? Omar Mora te enamora La concha de la lora La concha de la lora Sí No, hay otras No seas barrilete Y entregar bien el ojete Bueno ¿Vos te lo imaginas Arjona? No seas barrilete Señora Señora de las cuatro conchas Señora de las cuatro conchas Resultado asegurado Te la pongo de costado La gente ya quiere Sumar la rima Estaría bueno que un día Hagamos un rap Es bienvenida la rima Es bienvenida Es muy bienvenida la rima Si no te gusta Besale el pelado Siguen jugando El rap de enamor El rap de enamor Joa 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 Esto es genial Omar Mora te la atora Escribe mucho Omar Mora te enamora Hay un hashtag que se llama Omar Mora, lo llegás a ver, el hashtag es numeral Omar Mora si después pones en Twitter lo que sea, vas a ver leer todo lo que escribieron Omar Mora, la gente te te quiere mucho, Omar, no sé si hay alguien de México, si hay alguien de México estaría bueno que tal vez podemos hasta hablar con alguien de México por Skype ¿Querés que averigües si hay algún pato o algo? Bueno, si hay algún mexicano ahora online si no, hago un llamado a la mexicanidad Voy a llamar a mi amigo Omar Medina a ver si está sea un mexicano por favor, del otro lado si hay alguien que está en México, me interesaría que Omar pueda hablar con él porque más o menos tienen el mismo lenguaje ¿Estás eructando, encubierto? No como desde las 8 de la noche porque mañana me tengo que hacer te vas a la concha de la lora Omar Mora te enamora Improcracia en vivo el Uru no sabe no sabe qué hacer que está en otra historia No, que él le pidió Soy uruguay No pongas un me gusta en la foto Omar Mora quiere trola Por favor, quiero este ringtone en mi celular La gente quiere Omar Mora entrega la cola Sí Tejo, tejo, tejo Como rimaste con tejo Yo soy de México Dice Patricia Bueno dale, vamos a hacer un Skype con vos si querés Patricia, podemos hacer un Skype Nos podés cargar el Skype Es nuestro mismo usuario de Twitter Arroba Paralel Con él y al final Word, como mundo en inglés TV Nos cargas el Skype ¿Cómo? Sin arroba, perdón Sin arroba Paralel Word TV No usted Él Insistiendo con la música Porque todo el mundo dice Por favor, bate la música Vos la estás escuchando ahí Yo no la escucho La música Porque vos sabés que yo Tengo problemitas Con los sonidos muy fuertes A mí me está quemando O Marmora te deflora Che, entonces ¿Quién era la chica que es de México? Un chico ¿Cómo se llamaba? No era Patricia BM Patricia Patricia BM Patricia BM ¿Eso es una mujer? Si quiere comunicarse a Skype Ahí está Tomás Que es un genio Ay, mirá O Marmora tiene rola O Marmora tiene rola O Marmora te empoma Ya da para todo, ¿no? O Marmora tirame la piola El derrape y la falta de cultura Hagamos un Skype con Currencitos Yo soy de la tierra Dice Aaron Gordon Que está viviendo tres capítulos atrasados O Marmora te alucina El chef de amor en su cocina Qué lindo Me gusta Cuánta poesía Hoy es el día mundial de la poesía Chicos, en todo el mundo se está festejando Creo que acá si hay gente de La Plata Y me puede desaznar Creo que en la calle O el pasaje de Dardo Rocha Ahí hacen un festejo grande En París lo hacen En México lo hacen En Colombia, en Venezuela Estoy mirando la cara de Omar Hoy se celebra El día internacional de la poesía Sí, la UNESCO lo hizo en el año 2001 Porque, claro, la poesía es una manera de La policía, dijiste La policía acudió al instante Al lugar Es una manera de que los lenguajes se aúnen En un discurso muy difícil crear eso Porque la poesía no tiene idiosincrasia Te va a agarrar Juan Gelman, te va a culiar Como que la poesía no tiene idiosincrasia O sea, de lugares Sino que es como así, universal La poesía le escribe mucho al amor Exactamente No siempre le hace un honor A veces Al desamor Y a veces habla más de otras cosas También es el día internacional Del síndrome de Down Y es el día internacional de la tierra también De la tierra ¿Cuántos días? Habiendo tantos días en el año Todos son mañana Hoy digamos, 22 Ah, 22 No, el de la poesía es 21 Ah, bueno 22 que es mañana Y tiene que ver con el comienzo del plenilunio, ¿verdad? Acá nos dicen Yo soy de México y avenida Entre Ríos ¿Da lo mismo? Sí ¿No? Da exactamente Sí, me interesa Viví muy cerca de la parrilla inmunda Donde nosotros solemos ir a intoxicarnos habitualmente Sí, vamos a una parrilla Se llama Nuevo Castells ¿Usted la conoce? No Sí Me gusta mucho el nombre La parrilla inmunda Sí, se lo pusimos nosotros en realidad, ¿no? Sí, sí El nombre Que podríamos tener una parrilla Se llama parrilla inmunda Me encantaría llamar En tener un lugar Dale Dale Vamos a hacer una parrilla Tomamos cocaína Sacamos la guita del banco mañana Dale, dale Parrilla, parrilla Dale, yo tengo un bidón de 200 litros En la terraza de la de mi vieja Lo cortamos al medio Sacamos los ocho Y vamos Yo tengo una 38 que me quedó de cuando Dale Y ahí lo promocionamos en la inauguración Dale, ahí tiro tres tiros al aire La gente no puede parar de tipear Omar Mora Omar Mora, Omar Mora Lo necesita Carolina Drago se va a hacer el amor Parece que todo esto la puso muy hot, muy sexy, muy sensual Felicitaciones Sí, sí, sí Pueden hacerse amigos de Omar Mora Antropólogo en Facebook Ah, bueno Ya que están tan copados Omar Mora Antropólogo buscando en Facebook Yo ahora tengo Facebook, que es Yufileto Entonces lo voy a buscar porque me estoy curtiendo Ahí les avisamos de la obra que vamos a hacer en breve El 13 de abril Omar Mora Lo vamos a poner en la página de nuestro Facebook Así lo encuentran Lo vamos a poner así la gente En nuestro muro Te ubican más rápido Porque ahora tal vez se están Se están cubriendo un perro ¿Viste cómo es la gente? Al toque le decís Sofilia Es Omar Mora Antropólogo Porque hay muchos Omar Mora ¿Son todos familiares suyos? No, ninguno Todos hermanos míos Se llamamos igual Somos 600 No, en Facebook hay miles de Omar Mora Ya, ya me fijé Pues Omar Mora Antropólogo Omar Mora Antropólogo Quiero leer un mensaje Tengo muchos amigos con Omar Mora Antropólogo Quiero leer un mensaje Que nos dice Nico Guillenar Nos dice Ja, 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 ja Ah, ¿qué significará? Qué raro Debe ser como una Un túnel, un túnel Hagan un túnel Alguien debe haber visto en tu show Que vos decís Un túnel, un túnel Vamos a hacer un túnel Vamos a hacer un túnel Podemos hacer el día del Currencito ¿Están de acuerdo? Sí El Amor Current También puede ser el día del Amor Current Sí ¿Qué es el Curren, perdón? El Currencito El Currencito que siempre lo nombran Y le dicen a todos el Currencito Es algo del programa Pero yo no sé qué es ¿Vino acá la mexicana? El Currencito Son los que están del otro lado mirando Los que están ahora bancando el programa ¿Cuántos Currencitos tenemos ahora conectados? En este mismo instante 182 Hay 182 Currencitos del otro lado Y el amor Curren Es un amor muy potente Que nosotros cuando bailamos al principio Vos Omar estabas concentrándote Y haciendo tus ejercicios de yoga Bailamos Se siente realmente ese amor Cuando todos ponemos esto No puede ser real Y ahora se está sintiendo Omar Mora Que también Digo Vamos a Puede ser trending topic Argentina Omar Mora Omar Mora tranquilamente puede ser trending topic ¿Qué es trending? Que quiere decir que mucha gente está hablando de Omar Mora Mira tú Y es importante pensarlo en ese aspecto Porque también yo recién ahora me acabo de Acabo de caer Que Omar Mora significa amor O sea Están las palabras ahí ¿No? Yo recién acabo de caer de eso ¿Cómo se llama eso? Cuando armás un anagrama Se llama un anagrama Sí A mi tía le gusta mucho armar anagramas Bueno hagamos Les hago una propuesta a todos los que están ahí Hagamos esta noche que Omar Mora sea trending topic Omar Mora Hashtag Omar Mora Totalmente Vamos a poner Omar Mora trending topic Omar Mora Omar Mora Ponemos directamente Omar Mora Pero ya hay muchos Omar Mora que sumarían ¿Cómo? O sea pongamos Omar Mora Espacio Espacio Tenamora Omar Mora Espacio Tenamora Como hashtag Yo lo pongo Ya entraron muchos Omar Mora ¿Cómo saben todas estas cosas de la tecnología? Es que somos muy pendejos Y hoy estamos haciendo un homenaje a usted Estamos en la movida en la bola Son jóvenes Sí, somos muy jóvenes Nosotros estamos saliendo recién de la adolescencia Con nuestros 21 ¿Son adolescentes? Adolecemos O sea Con nuestros 23, 24 años Se puede decir que es una adolescencia tardía Pero acá estamos Decidimos este estilo de vida Tenemos una hermosa mexicana del otro lado Omar Mora Hola ¿Quién habla? ¿Qué tal? Hola Hola, hola ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y usted? Tenés el techo muy cerca de la cabeza ¿Perdón? Tenés el techo muy cerca de la cabeza Eh, sí ¿Por qué? ¿Vivís en una cajita? ¿Cuál techo? No No, Tommy ¿Puedes poner los dos o sujeño? Ahora de a poquito la vamos a ver Currencitos Este tipo es un genio Currencitos del mundo La gente mientras va poniendo Omar Mora Te enamora Omar Mora Te enamora Y es nuestro secretito pelotudo De esta noche Que hicimos un tete de Omar Mora Omar Mora Omar Mora Te enamora Omar Mora Tela Tora Omar Mora Tela Tora ¿Cómo es tu nombre? Patricia ¿Y qué tenés ahí? ¿Un bicho? ¿Una galleta? ¿Qué es eso? ¿Eso cuadrado marrón? Ah, aquí está Es una galleta ¡Qué lindo! Ahí está ¿Eso lo hiciste vos en la clase de manualidades? No Me lo regalaron Es un sanduichito de helado Es un sanduichito de helado Ah, un sanduichito de helado Patricia ¿Sos mimosa, Patricia? Soy nerviosa ¿Qué es ser nerviosa? Es un secretito blanco No, acá tranquila No te pongas nerviosa acá Porque nosotros Estamos de entrecasa Estamos jugados aparte Nosotros, imagínate Sí, hay gente que está poniendo Omar Mora te enamora No está escuchando nada De este programa ¿Venís viendo hace mucho El Paralel, Patricia? Como un mes Muy bien Desde el efecto pichote Desde el efecto pichote ¿Y vivís en México? Vivo en Monterrey Nuevo León, México En Monterrey ¿Qué sería el norte? ¡Y aquí Monterrey! Monterrey muy al norte Sube ahí en Monterrey Muy bonito Una ciudad muy grande Linda la cumbre de Monterrey ¿Qué hora es en México ahora? Son las 10 de la noche ¡Qué temprano! Salimos tempranito en México Me gusta eso Me gusta eso Yo quiero saber ¿Quién demonios es Omar Mora? Con todo respeto Muy simpático ¿Quién demonios es Omar Mora? Omar Mora Bueno, explícaselo Porque ella no lo sabe Tal vez no vi el programa del principio ¿Qué tal? Yo soy antropólogo del amor Me recibí en la Universidad de Guanajuato Antropología Y luego me especialicé en el amor Hace 20 años que investigo sobre el amor Cuanto más investigo menos sé Porque es un tema que es infinito Cuanto más te metes en un tema menos sabes Ahora va a quedar muy claro todo el programa ¿Tenés ganas de hacer una pregunta sobre el amor? Es el momento, Patricia ¿Estás enamorada, Patricia? Estoy enamorada de Omar Mora Después de todas las cosas tan maravillosas que dijo Qué lindo ¿Te pasa seguido esto, Omar? Me pasa siempre, sí Lamentablemente no puedo Bueno, sí, sí puedo El amor se multiplica No se divide Así que yo también Estoy enamorado un poco de todo El amor se multiplica No se divide Es como la transferencia Que uno siente con su psicólogo Es un poco amor, ¿no? Sí Es lo que te pasa con tus pacientes ¿Vos tenés pacientes, Omar? Tengo algunas terapias de pareja Sí, algunas terapias de pareja Nosotros conocemos a una psicóloga, Nilda Que hace terapia de pareja Hoy no vino, pero... Sí, pero no tenía maquilla ¿Cómo se llegaría a Nilda con Omar? Yo voy muy bien Yo voy muy bien Patricia ¿Chao-cha, cebolla o ensalada? ¿Qué? ¿Chao-cha, cebolla o ensalada? Primero Estamos hablando... En México... ¿Qué es chaucha? Chaucha, no Una haba, las habas Claro, sería la vaina en donde viene la arveja O la... El haba No me gusta ni las habas ni la cebolla ¿La ensalada? La chaucha Ah, no Las chauchas son las habas No, a ver No, a ver Vamos a tunearlo Chile Cebolla Cebolla O ensalada Ensalada ¿Ensalada? ¿Ensalada? No, te gusta lo piquito Me parece que bueno No, no, no Mirá, si vos ves el programa hace un mes Nosotros acá tenemos un código Que tiene que ver con los gustos y preferencias sexuales Entonces decimos Chaucha Tiene que ver con una preferencia sexual Chaucha Lo explica muy bien Chero Cuando dice Chaucha Él es Chaucha Ella sería cebolla Tuti sería ensalada Exacto Tuti Tutain Te hace la prensa Te hace la prensa de la ensalada Entonces La pregunta es Patricia Desde México De Monterrey Chaucha Su preferencia es Chaucha Cebolla o ensalada? No sé si me quedó muy claro Es algo como La ensalada Te cabe todo Te cabe todo Es hermosa Me hizo perra Es hermosa Me puso muy hot No dije perra Está bien Pero queda linda Perdón Omar Tal vez Yo me estoy yendo un poco de mambo Pero como ya hay alguien de México Me gustaría que Que diga Que insulten mexicano Me permitiría Yo sé que es el antiamor Pero Me gustaría Patricia Que digas unos insultos en mexicano ¿Qué pasa si un tipo No sé Pasa con su auto Pasa con su Posa Estás en la vereda El tipo pasa con su auto Y en el charco de agua Tiene un charco de agua Y te moja toda A ese momento que te moja ¿Qué es lo primero que decís? Repetilo por favor Ajá Chinga tu madre pendejo Chinga tu madre pendejo Y si él detiene el auto Te dice Chinga la tuya ¿Qué le dirías? Algo muy parecido A lo que a ustedes le dirían La puta que te parió Ah muy bien Se está internacionalizando Una puteada ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste hoy? A las 3 de la tarde Estaba trabajando ¿Dónde estás a las 3 de la tarde? ¿Trabajando en dónde? En una producción En un comercial ¿Sos productora? Sí ¿Tenés anteojo de productora De publicidad? ¿Tratás mal A los A las A las personas Que por ejemplo Que te tienen que traer el cáter Ni eso? ¿Sos tratás mal No ¿Por qué no le escupen? No Yo soy De todos Patricia ¿Sos de las Mexicanas Que aman O que Desfenestran A Gómez Bolaños? A Chespirito Chespirito Hacen tanto pedo Claro ¿Qué es hacerle tanto pedo? ¿Hacerle tanta fama? Claro Hablar mucho Está bueno hacerle tanto pedo Porque es gas Pero no es consistente ¿Te podemos hacer Las preguntas de fuego? Sí Me parece que estamos en condiciones Nosotros en este programa En este programa Omar Lo voy a poner al tanto Omar ¿Vos sabés que hay preguntas de fuego ¿No Patricia? Si yo la he visto alguna vez Ya no me va Martínez Omar En este programa Hacemos preguntas de fuego Por lo general Cuando se comunican Después de la una Que estamos ahora A la una y diez Es nuestro horario De protección menor Así que si sos menor Estas preguntas Es preferible que no las escuches Así que Tommy Si querés poner el volumen Entonces les hacemos Preguntas de fuego Que para nosotros Son preguntas de fuego Así que si querés pensar Una pregunta de fuego Para Patricia Que en la última ocasión Se la vas a poder hacer Mi vida es un calvario Te la pongo en el armario Ah, mirá vos ¿Estás bien? Mirá, mirá vos ¿Querés aire? Mi vida es una alegría Te la pongo en la panadería Ponerte cuatro en la vía Qué lindo Bueno, ¿le podemos hacer La pregunta de fuego a Patricia? Sí ¿Vos tenés algún uruguayo? Si no yo arranco con la mía Que es Dale Patricia, ¿alguna vez En tus relaciones Íntimas ¿Chupaste un culo? Definamos culo Es completamente culo ¡Ojete, oso! El asterisco El hashtag no El numeral El asterisco El asterisco ¿Te fuiste ahí? Voy a la cámara a explicar A ver, Charo va a explicar No, me molestan ese tipo de olores Están cercanos Bien Lo respeto No, no hace falta No, no hace falta Una revista Ciencia Hoy Ciencia Hoy Ciencia Hoy O La otra revista sería Acá se llama Diario Olé Allá Es como el diario Que tiene todas las noticias Futbolísticas De la semana ¿Te gustaría hacer Tapa de Diario Olé De Ciencia Hoy O de Cosmopolita ¿Y por qué? Me gustaría hacer La Cosmopolita Porque para eso Tendría que estar re buena Y como no lo estoy Estaría maravilloso ¿Cómo que no está re buena? Si te estamos mirando Voy a hacer La chari pregunte Hacela, Charo Patricia Sinceramente Vos ahora decís acá Que no estás buena Y todo Patricia Vos te sentís linda Sinceramente La verdad Sinceramente Momento ¿Por qué Patricia Te parece que todas las mujeres Pensamos que somos feas? Por revistas como La Vanity Bien Está bueno Debes dejar Debes dejar Ese ideal Es una fantasía No es una mentira Como que hay un ideal De belleza Un ideal de cuerpos Un ideal de edades Eso hay que abandonarlo ya No existe Es algo creado artificialmente Por los medios de comunicación Para manipular Debes dejar Esa manipulación Cada uno es como es Y aceptarse a uno mismo Eso es lo más importante Yo te veo linda Patricia Yo también Sí bueno No es que no Es tan linda Me siento gorda Es el problema Pero no es nada Te quiero hacer mi pregunta de fuego No te hagas tanto pedo No te hagas tanto pedo No te hagas tanto pedo Mi pregunta de fuego es esta Ya que trabajas en la publicidad Si tuvieras que mandar En un cohete A otro planeta A una persona del set En donde están filmando ¿A quién elegís? Al cliente Te voy a dar las opciones Ya te dijo Al cliente No escuché Al cliente A la de catering O al director Al director Siempre al director Qué hijo de puta ¿Alguna vez trabajaste con directores argentinos? Sí ¿Y te parecían arrogantes? Los peores todos Los peores Eran muy arrogantes ¿Te acordás algún nombre? No ¿Segura? Honestamente No, no, no Si no se acuerdan Pero sí Porque tienen esa fama Los directores argentinos Prendí la calefacción Sí, Charly Me fuiste al carajo Está saliendo un olor De humedad tremendo ¿Cómo es un día de Patricia Hoy, por ejemplo? ¿Cómo fue tu día? Hoy fue un día Diferente Porque estuve comercial Pero normalmente Me despierto Como una huevona A las 6 de la mañana Como voy a trabajar Como una huevona Bueno ¿Querés hacerle Alguna última pregunta A Omar Para aprovecharlo Que tenga que ver Con tu idea del amor Con tus expectativas Con respecto al amor Cortaste Se cortó Se cortó Ya venía Ya venía medio mal Venía trabándose ¿Has notado eso, Omar? Sí, sí Se cortaba la comunicación ya Sí Yo creo que fue Porque ya había que cortarla también Sí El momento de la De la calefacción Todo Empezamos como A tener una turbulencia Sí Sí, sí, sí Turbulencita Charo Nos vamos Este programa se tiene que Terminar en la 1 y 20 Empezamos a las 11 y 20 Ya dimos dos horas De alegría Dimos dos horas Cantamos un rap O nos vamos a hacer teatro Al local de Alcalado Me gustaría cerrar con algo Me gustaría cerrar con algo Charo Yo también tenía Antes Porque yo sé que vos querías cerrar con algo Adelantarme a lo que vos querías cerrar Para avisarles El sábado es feriado Como todos los 24 de marzo Se conmemora una fecha nefasta Para todo argentino Y también para todo habitante de Latinoamérica Que se conmemora Que se conmemora 36 años De la iniciación de aquel golpe de estado Donde aniquilaron literalmente a 30.000 personas aproximadamente Sino un poquitito más Y se hace una marcha Como todos los años En Plaza de Mayo A las 18 horas Por memoria Verdad y justicia Para que esto no se villiquenice Digamos Para que no sea un hecho más histórico Me gusta eso Villiquenizar Claro Mantener activa la memoria Tiene que ver con eso Que no pase Que no sabemos bien Que pasó en 1810 En 1830 Porque la memoria Empieza a ser bastardeada Por la pluma del vencedor En este caso Nosotros somos protagonistas Testigos Gracias a las comunicaciones Ya que es un hecho casi contemporáneo Así que mantengamos la memoria activa Y todo aquel que No es solo acá en Buenos Aires Acá en Buenos Aires En Capital Es en Plaza de Mayo Seguramente si vivís en Córdoba En algún lugar Se produce esta marcha Mantengamos viva la memoria Para que Estas 30.000 muertes Estos 30.000 desaparecidos No haya sido Como una batalla perdida Sino Que es algo nefasto Y tenemos que Todos los años De alguna manera Revivirlo Estando ahí en la plaza Para que No se villiquenice Sí, también teniendo presente Que hay gente muy joven Que tienen Yo, de hecho Yo tengo Esa edad Digo, yo ni siquiera viví Esa época Pero hay gente Pero hay gente Que tiene 14, 15 años Que está del otro lado Y realmente no tiene La información necesaria Y está bueno Que en estos medios En estos lugares Puedan decir Ah, bueno Ahora me voy a meter A investigar un poco De que se trató eso Entrae a ver los videos En Youtube Todo Que no es una boludez No es joda O sea Estamos todos Para que no se repita Algo así nunca más No, yo creo que no se va a arrepentir El mundo cambió bastante Y ahora Tenemos el poder De la comunicación Que antes no lo tenían Y eso está buenísimo Que enseguida No tiene que ver No tiene que ver con política Chicos Esto No tiene que ver con Macri Ni con los Porque hay como confusión A veces lees cosas Es política Pero no tiene que ver Con digamos Partidos políticos No tiene que ver Con partidos políticos O sea Tiene que ver Con la constitución El respeto a la libertad Y al libre pensamiento Y con los derechos De cada ser humano Los derechos humanos No son políticos Exacto Me gustó Bueno La gente pide Algo más ¿Qué quiere? De todo Chari Consegi Momento surdo Teatro, teatro Momento surdito Momento surdito Te das cuenta Yo tengo un familiar Muerto Por el golpe de estado ¿Muerto o desaparecido? Un primo Muerto, muerto, muerto Totalmente muerto Digo, los desaparecidos están muertos Pero ¿Eh? No Digo que los desaparecidos también Digo, desgraciadamente Están muertos Pero Al no encontrar el cuerpo También está esa Ese vacío Desaparecido ¿Desaparecido? Sí Queda así No, no, no Muerto Muerto, muerto Muerto, muerto Che, bueno Me parece bien Este momento Pero quiero quebrar Omar Mora está meditando No dice nada No, quiero quebrar Y yo sé que Nada, Charo Lo puedo compartir con vos también Obvio Yo sé que Martín Ya esta vez No Omar Sí, lo podemos Lo podemos despedir Al amor de Omar Y gracias por todos Poner por Omar Mora Te enamora En Twitter Y en el Facebook Sé que Martín Tiene una habilidad Que es Ranas Imitar pájaros ¿En serio? No da más No da más ¿Lo vieron? No da más Te miró con una cara De bulldog Que le sacaron Recién el hueso De la boca No da más Así que Eventualmente En otro programa Vamos a salir Por Skype O por teléfono Directamente con Martín A ver si Sabemos leer el cuerpo No, jamás Sabes imitar pájaros Está pensando en yoga De mañana Sabes imitar pájaros Yo creo que Perdón Pero creo que Más que Omar Tendremos que llamar Que vuelva Martín Poner de fondo Un Michael Jackson Bailar los cuatro Para que él no se sienta Tan solo Y revivir lo que haría Y ahí te están mirando Ahora como un Rodweiler Que le pisaron La pata de atrás Con una silla Somos los cuatro No te vamos a poner No te dejamos A vos solo A ver Sketch La gente está pidiendo Sketch Ranas en la biblioteca Chari Consegi Yo creo que hoy Chari Consegi No porque estuvieron Los consejos Omar Mora Ya está Un Ranas Podemos hacer un Ranas E irnos Pero muy cortito Y explicarle A Omar si quiere participar También O si quiere participar Martín Ahora ya La esquizofrenia es tremenda Y ya nos vamos Lo que hacemos en Ranas en la biblioteca Es Bueno Ranas en la biblioteca Es un mini programita Dentro de este programa Es un microprograma Me niego a llamarlo Sección Que es No es una sección No no es una sección Es un mini programa Dentro de este programa En donde contamos Chistes buenos Así que te vamos Así que te vamos a dar acceso A una computadora Del estado Que nos provee Vos te podés Que apaguen la pantalla Si quieren nosotros Podemos atraerlos De lo visual También Pero me parece Que los que quieren ver Lo visual Está bien que lo vean Y los que no quieren ver Está bueno que apaguen Y escuchen Los chistes Lo sientan realmente ¿Tenés la intro Tomi? Bueno La cantamos ¿Me das un poquito De volumen Tomi? Me gustaría tener anteojos ¿Hay una bolsa De anteojos? Sí Está allá afuera ¿Todos quieren anteojos? Ranas en la biblioteca Que vienen y se van Ranas en la biblioteca Está hablando Se encuentra el pan Con Mahatma Gandhi Y le dice Ranas 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 en la biblioteca ¿En qué se parece un lechón? A una cortina de baño Ranas 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 en la biblioteca Dejan de tirar caballos I'm sorry I'm Perry Ranas 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 en la biblioteca Ranas 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 en la biblioteca Ranas Ranas El presidente de Alemania Se acerca y dice Ranas en la biblioteca Ranas Ranas Vamos a la biblioteca 27 minutos Pasaron de la una de la mañana Y empezamos aquí En Las ranas En la biblioteca Que hacía mucho tiempo Que no estaban En Sudamérica El otoño El otoño ha llegado Ayer Y con el otoño Empiezan a caer las hojas Que en el verano Nos estuvieron Nos estuvieron alejando De esta imaginación Que tenemos De esta De esta mentira Llamada realidad Y ahora Y ahora que se despeja el cielo Y los ancianos Empiezan a quemar Esas hojas En los costados De las aceras Ahora que el humo Empieza a subir Hasta el cielo En este preciso momento Que el magroño Está caminando Por la gran vía ¿El qué? El puto magroño El puto magroño Magroño Has dicho magroño Podemos decir Por ejemplo ¿Cómo estás Javi? Bien ¿Cómo estás Gueda? Estoy muy bien Tengo el chocho alegre Yo también estoy bien Tengo un poquito de reuma En el chocho ¿Cómo estás Borja? Aquí estoy Has traído un amigo Sí Lo he traído de muy lejos ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Joseli Hola Joseli Preséntate Joseli Hola Joseli Son de los que te he hablado Ellos son de los que te he hablado Que son muy guays tus amigos ¿Qué guapos es? Es cojonudo Joseli Voy a tomar unos lentes Es cojonudo Coge los que más te plazcan Oye Joseli ¿Y de dónde eres tú? Que soy de Sevilla Hostia Que seas acojonante El puto sur No sabes cómo baila A lo Michael Jackson Ya dejalo Ya deja el pobre Joseli Que te va a meter un cabezazo En la frente Si le sigues molestando Pobre Joseli Yo me pregunto Venga tronco Vamos Cuéntanos lo que nos ibas a contar Si un abogado enloquece ¿Pierde el juicio? Ranas en la biblioteca Ranas en la biblioteca ¿Saben qué? Estaba en un banco En un banco Y estaba por hacer una extracción Y entra Y entra el tipo con uno de estos Por eso lo recuerdo Y dice O me dan todo el dinero O aprieto al gatillo Ranas en la biblioteca Primer acto Una gorda Con una granada Segundo acto Una gorda Con una escopeta Y una granada Y tercer acto Una gorda Con un tanque de guerra Y una escopeta Y una granada ¿Sabéis cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama? Se armó la gorda Ranas en la biblioteca ¿En qué se diferencia Un armario de cocina Al mar? ¿En qué se diferencia Un armario de cocina Al mar? ¿En qué se diferencia? No tengo ni puta idea Dilo ¿En qué vamos? ¿En qué se diferencia? Es que no Ni se me ocurre En que el armario de cocina Tienen cacerolas Y en el mar Ya están hechas Ranas en la biblioteca Joseli ¿Tienes algo para contarnos? Tengo uno muy guay Tengo uno muy guay Que es ¿Cómo se dice Hazme reír en árabe? ¿Cómo se dice? Joseli ¿Cómo se dice Joseli Me sorprende Hazme jaja Ranas en la biblioteca Eres sorprendente Joseli 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 No, ¿de dónde eres Joseli? Soy de Sevilla Segovia Segovia cerca Tengo algo para deciros ¿Sabéis que Subió un colectivo Un cortapasto Y subió por al lado Una monja muy bonita Y el cortapasto Le preguntó al colectivero Es un momento que se empieza a confundir Vamos, bebe un poco de mate Bebe mate Eso te hace bien No, esto no sé Vamos, Guada Eso te hace muy bien No te gusta ese chico No, es que no lo entiendo Leo uno si quieres Espera, tengo otro Tengo, tengo El hombre perfecto ¿Vosotros conocéis algo del hombre perfecto? Sí Que hoy como ha dicho Omar Mora El hombre perfecto El hombre ideal El hombre de la vida puta misma De cada uno Es uno mismo Es tú mismo Una señora entra a un programa Para conseguir pareja Y la productora le pregunta ¿Qué le pregunta? ¿Cómo quieres que sea tu pareja? La señora cierra los ojos Se toca el pecho Y dice Quiero al hombre perfecto Y entonces dice Bueno, pero En eso yo no te puedo ayudar ¿Y por qué? Dice la señora ¿Por qué? Me cago en tu puta madre Me cago en la leche ¿Por qué? Pero qué enojones de la señora ¿Y por qué era? Porque el hombre perfecto Se extinguió con los dinosaurios Ranas en las putas bibliotecas ¿Sabes qué? Me hiciste acordar Que tengo una novia Que tiene las tetas como cocos ¡Hostia! ¿De peludas? O de... Te acaba de cagar ¡Me cago en el puto! Me mato Dale con algo Le dije a él Toma Pregúntame de grandes Pregúntame de grandes No puedo creer Que era tan mal el chiste Que lo ha adivinado No lo puedo creer ¡Mamá! 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 Te estoy mamando ¡Mamá! En el colegio me dicen Fin de semana Bueno, Domingo No te enojes tanto ¡Qué filosófico, joder! No lo he entendido Santo Domingo Santo Domingo Es un chiste de Santo Domingo ¡Joseli! ¿Qué tienes preparado? Es que hay chistes tan tan buenos Que ya no sé cuál elegir Vamos, Joseli El primero, el primero Es uno mejor que el otro Es una rana Échate una rana ¿Cuál es la diferencia Entre un coche y un inodoro? ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia? En que en el coche Tú te sientas para correr Y en el inodoro Tú corres para sentarte Eso es Ranas en la biblioteca Se ha tentado Se ha tentado Se está descojonando De la risa Mira, mira Que se parte Que se parte Que se parte El culo de risa Son muy graciosos Que es aquello Que es aquello Que tiene montones de dientes Y contiene un monstruo ¿Qué? ¿Cómo? Un coño Es un coño No es mi puta bragueta Unos coño Creo que debes seleccionar Mínimamente Pensaba que unos cocos Yo creo que ha sido Muy cojonudo A mí me ha gustado Me ha encantado ¿Cómo se sientan Cuatro homosexuales En un banquito? ¿Cómo? Se ponen el banquito Al revés Ese me ha gustado Me ha gustado De verdad Es acojonante Ese blogspote Que estás leyendo Un hombre tenía Tan pero tan largo Los pelos del culo Que un día Ranas A la biblioteca A mí hasta ahí Ya me alcanza Para mí eso Es un chiste Con los pelos del culo Un hombre tenía Tan largos Pero tan largos Los pelos del culo Los pelos Los pelos del culo Los cabellos Que un día Se tiró un pedo Y murió a latigazos Santo Dios Esta es una santa raya Que el remate No ha sido tan bueno No ha sido tan bueno Es cierto Esto eran unos médicos Que querían examinar Al cerebro humano Primero abren El de una mujer Y ven que es muy grande Y complicado Así que deciden Abrirle un hombre Y al abrirlo Solo ven un hilo Y extrañados Los médicos En ese momento Se miran Y se dicen ¿Qué pasará Si lo cortamos? Coge unas tijeras Y cuando lo corta Se le caen las orejas Ranas Hablando de orejas Me gusta cuando haces Ese puente humorístico Hablando de orejas Dice que Una señora Entra en una carnicería Una ama de casa Y le pregunta Al señor carnicero Discúlpeme ¿Tiene orejas de chancho? Sí, claro Dice el carnicero Y pata de conejo Sí, claro Dice el carnicero Y rabo de vaca Sí, claro Dice el carnicero Y huevos de toro Sí, claro Dice el carnicero Dios mío Usted no es un carnicero humano Usted es un monstruo Ranas en la biblioteca Voy a leer uno Que entienda los currants Vamos ¿Qué le dice un huevo a otro? ¿Qué? A trabajar Que el jefe se ha levantado Ranas en la biblioteca Se abre el telón Y aparecen Cien putos pendribes En una pantera Cien putos pendribes En una pantera Cien putos pendribes En una pantera En una patera En una patera En una patera Que es un barco Es un barco que viene Es un barquillo Que viene de África La patera Cien putos pendribes En una patera Se cierra el telón ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo carajo Se llama esa película? Memorias del África Memorias del África Ranas en las putas bibliotecas Un chiste xenófogo E hijo de puta Acabo de deprimirme demasiado Con ese chiste Se abre el telón Y sale el condelequio Y sale el condelequio Masturbándose Se cierra el telón ¿Cómo se llama la película? No sé pero Debe ser muy divertida ¿Cómo se llama? El condeyacula Yo no los entiendo Que ni chistes Se ve cambiando Imagina Porque no está haciendo nada ¿Eres estúpida? ¡Eres estúpida! ¡Estúpida! Tú y tus ranas Estúpidas Son chistes sin gracia Son chistes desgraciados ¿Qué le dice? Cuéntate uno de pelos del culo Que están bien bonitos ¿Qué le dice un pelo del culo a otro? ¿Esos son mejores Lo inventimos así? Porque realmente no tienen sentido ¿No? Esto es... No tienen gollete ¿Qué le dice un pelo del culo a otro? ¿Qué le dices? Sal tú primero que yo me quedo descargando una película Que es una mierda ¿Cómo era esa rondica? Que hacíamos una rondica Que uno le preguntaba una cosa al otro Y el otro la remataba A la escuela me dicen tal cosa Ah, me encanta Vamos Y la madre tiene que responder ¿Juegos de mamá? ¿Juegos de mamá? ¿Quieres jugar, José? ¿Juegos de mamá? Vamos a cuarenta Hasta las cinco de la mañana ¿Qué le dices? Ya dejamos de leer tu cuerpo ¿Juegos de...? Esto es una obligación ¿Te pensabas que las tres empanadas Van a ser gratis? Van a ser gratuitas ¿Juegos de mamá? Son las empanadas más caras de mi vida Y cerramos Cerramos con los juegillos de mamá ¿Quieren empezar de ese lado así? Así entiende cómo ¿Quieres empezar? Sí, sí, te quiero Mamá, mamá En la escuela me dicen termotanque Tranquilo, hijo No te calientes Bien, ahora tú Mamá, mamá En la escuela me dicen Goma de automóvil Tranquilo, Ibé A cambiarte el pilotín Bien, perfecto Continúa Que no se lo te Que no se lo te Qué complicado Mamá, mamá En la escuela Me dicen Atado de perejil Hijo de puta Devolver las empanadas Disculpa, madre Vomitar las empanadas y andarte Disculpa, madre Pero me dicen así Lo mejor es vomitar Y las empanadas y irte Hijo de puta Madre ¿Quieres que te vuelva a entrar? Vuelva a entrar Bueno Repítesela Mamá, mamá En la escuela me dicen Atado de perejil Atado de perejil Ya cállate Y vete a A la metodos Disculpa, madre Tengo que ir a show Tengo que ir a show Ahora Una ronda más y se acaba Una ronda más y se acaba Mamá, mamá En la escuela me dicen Que tengo los pelos del culo Muy largos No te preocupes, hijo Y vete a Chewbacca Vamos con la nueva ronda Una ronda más y termina Una ronda más y termina Mamá, mamá En la escuela me dicen Fiat Palio Uy Eres el auto que más roban Y no estás asegurado, hijo Eso es solo para los que saben De precios de auto Mamá, mamá En la escuela me llaman Implante dental ¿Cómo disculpan? En la escuela me llaman Implante dental Vamos No te despegues No te despegues de mí No te despegues de mí Mamá, mamá En la escuela En la escuela me dicen Que Tirale una fácil Y luego haces una mierda Mamá, mamá En la escuela En la escuela me dicen Microondas Pensé que era fácil, mamá Por eso te la dije Lavarropas En la escuela me dicen Lavarropas Esto es fácil Tírate por la ventana, hijo Uno, uno Vamos, Gonzalo Y yo quiero Uno, quiero Gonzalo y quiero Mamá, mamá En la escuela me dicen Alfajor A mí con lo de Joseli Se me ocurren cosas En el anterior Bueno, dilo tú A mí no me ocurre Dale La última Ahora Tiramos uno A mí se me ocurre Uno con el de microondas Dale, dime Mamá, mamá En la escuela me dicen Microondas Pues ya deja de dar vueltas Que te va a explotar la cabeza ¿Me puedes decir la de los pelos? ¿Los pelos del orto? No, los pelos Mamá, mamá Tengo los pelos del culo muy largos ¡Eres un hippie del orto! Se me había ocurrido Última Esto es un entrenamiento Y del alfajor también se me había ocurrido Porque creo que ya existe, mamá Me dicen alfajor Jorjito Tranquilo, Jorjito Sí Bueno, ¿podemos terminar acá? Sí Estamos bien Ya ha sido suficiente Bien, esto Hacemos la cortina para terminar Hacemos la cortina Poder hablar normal y cerrar el programa Sí, y vamos a recomendar Que mañana los Barbillas Van a dar Hacer un puto you stream En toda Latinoamérica Ahora os vamos a pasar bien El link Un grupo de improvisación Que son de Brasil Que viven en San Pablo Que hacen un you stream por YouTube Espera, vamos a cerrar las ranas Y luego vamos a decir eso Ah, bueno Vamos Vamos a cantar la canción La puñetera canción Ranas en la biblioteca Que vienen y se van Ranas en la biblioteca Está hablando el pan Se encuentra el papa con Mahatma Gandhi Y le dice Ranas en la biblioteca Ranas, ranas Ranas en la biblioteca ¿En qué se parece un lechón? A una cortina de baño Ranas Ranas en la biblioteca Ranas en la biblioteca José y Borja Y tiran caballos Mamá Microondas Sipi Del orto Ranas Ranas en la biblioteca Ranas 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 Mamá 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 La escuela me dice cartógrafo Ranas Ranas en la biblioteca José y Borja Y el otro Que se llama Carlos Te lo comía Ranas en la biblioteca Dejen de tirar caballos Ranas 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 en la biblioteca Dejen de tirar caballos Ranas 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 en la biblioteca Y estamos Oye Y estamos aquí otra vez ¡Oh! Ya terminó Ranas en la biblioteca Este programa va a terminar Le queremos agradecer muchísimo Pero muchísimo, muchísimo A Martín Policastro Solo tenemos palabras Ranas De amor Y agradecimiento La pasé muy hermosa Muchas gracias Muchas gracias Hasta que me miró La pasé muy hermosa Hasta Hasta los chistes A los chistes ya la sufrí un poco Mamá Mamá Me hizo mal Porque no pude improvisar Pero me la pasé muy bien El rap fue el hit máximo Las preguntas de la gente Y quiero ese El rap El videoclip Cortá el rap Sí, lo cortamos Y lo subimos a YouTube Y te mandamos el link Siento que eso fue La semana pasada Pero fue esta semana Pero fue hoy Fue esta semana Así que nada Bújalo a Martín en Facebook A Omar Mora Mora Antropólogo Antropólogo en Facebook Y también se van a enterar Cuando es la hora Que es el martes 3 de abril También queríamos decir Decirlo de YouTube Y yo digo de mis clases Primero Voy a decir Dos chivasos Voy a mandar ¿Puedes vender mis clases también? Sí, dale A partir del 9 de abril En Sociedad de Comedia Que es el Gabo Palas Humor De Buenos Aires Fileto va a estar dando Sus clases de improvisación Si quieren aprender a improvisar Hacen cosas Y tienen fantasías Que improvisando Van a ser libres Vayan Y háganlos Que están buenísimas las clases Fileto es un rejeño Después 4 de abril Ana Carolina Dos chicas de Chile Que no recuerdo su nombre Malena Pichot Y quien les habla Charo López Vamos a hacer una función ¿Cuándo? Stend-Up Ahí también en Sociedad de Comedia ¿Cuándo? 4 de abril Así que vamos primero A Sociedad de Comedia Y nos venimos después para acá Pero el 3 de abril Estuvimos viendo a Martín Policastro Agarre la agenda 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 Que yo tengo que decir Por eso traje mi mascarita Ay, 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 ay Después de un año Y pico No, un año Menos de un año Vuelve una función de Apagaste el micrófono Hay una función de Gallo y Negro El 31 de marzo En Nueva Estrus Me invitó muy gentilmente La gente de Cahuabunga 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 Hacer el cierre de un ciclo Que se da todos los sábados De improvisación Dijeron Te llamamos a vos Porque sos un pibe de calidad Yo con el ego allá arriba Dije bueno, está bien Hace mucho que no improviso Pero 31 de marzo En Nueva Estrus A las 24 horas Mañana se va a hacer Un you stream de los Barbillas Compañía de Sao Pablo De humor Son improvisadores Son grandes humoristas Hay miles No, miles no Hay decenas de videos De los Barbillas En Youtube Mirenlo Tienen millones de vistas Porque son muy graciosos Porque son muy graciosos Son muy genios Y son re buenas personas Son unos copados Total en los Barbillas Así que mañana No se pierdan Vamos a postearlo En el coso de Facebook Que tenemos En el Paredón Paredón A todos los milicos Que vendieron la nación Ahí vamos a poner Lo de Barbillas Lo de las clases Lo de que sigan A Lola Mora Al Gallo Lo del stand up Con las chicas Me estoy yendo a Colombia Miren cualca mañana En Duro de Domar ¿Qué más? Cambiamos dibujos Por comida Cambiamos dibujos Por comida Nos cagamos de onda Nadie quiso un dibujo ¿Qué onda viejo? Y estén atentos Porque lo que quiero hacer Seguramente en la semana Charo Quiero hacer una reunión De producción Con el You Stream en vivo Sí O sea que la gente vea Cuál es nuestra verdadera Reunión de producción Que puedan ver La cocina Del show ¡Maniacos! ¡La cocina del show! Queremos un canje De psicólogo Por... Un canje de psicólogo Lo único que... Lo dibujo por Ribotril Bien Muchas gracias Martín Ponele que si otro día Un día ya más de invierno Te invitamos ¿Volverías? Sí, por supuesto Pero firmarías un contrato antes Tipo Esto sí Y esto no Te iría cuatro empanadas Para ese día Para el invierno Bueno El programa termina Yo me voy a quedar después Pasando un tema Viene tu momento ¿Se llama tu momento? Yo he pasado un audio Que hoy grabé Yo le quiero poner a tu momento El placar mal cerrado Ok Porque la imagen es como El placar mal cerrado Ventilador de pie Ok Y un loco pasando música Y cantando Ok Me encanta Bueno Muchas gracias Currencitos Nos vamos bailando Orgullo Currencitos Voy a poner para terminar la noche Que me encantó El programa de hoy me encantó Se extendió un poco Porque son las dos menos diez Se hizo Teté Se hizo Teté Gustarot Uy no sé ¿Cómo era? Omar Mora Omar Mora Un ratito más Recuerden Omar Mora te enamora Vamos a darle un Omar Mora más Saludos a los Currencitos Juntitos Juntitos, separados Pero nunca media naranja No estoy incompleto Estoy completo Soy una naranja gordita Sí Qué bueno Qué lindo Muchas gracias Qué ser humano maravilloso Sobre todo para la chica de México Que se sentía gordita Fea Sos una naranja gordita Y jugosa Sí, jugosa Yo quiero una de esas Bueno, díganos si se divirtieron Y qué más Y nada más No falte mañana la clase Omar Mora te enamora Adiós Gracias Chau chicos Nos vemos Bailen sus casas Gracias por estar del otro lado Orgullo con Rencitos Para todos Y bailo Y bailo Y bailo sin parar Estoy muy sensual Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chava Para salir a pasear Piensa que cualquier detalle La ridiculizará Que la falda está muy corta Que prefiere un pantalón Que con esa minifalda Pensarán que es de lo peor Que ve muy grande su boca Con ese lápiz labial Va de nuevo al tocador Y se lo tiene que cambiar El color de los zapatos No va nada con el top Y una blusa más clarita Le combinaría mejor Y las manos no le lucen Con un yaza natural Va corriendo por esmalte Se la empieza a pintar Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chava Para salir a pasear Piensa que cualquier detalle La ridiculizará Se empieza a soltar el pelo Se lo empieza a alborotar Se le va para adelante Se lo pica con espera Y a su piel está reseca Y se la empieza a humectar Saca mi crema del bolso Y la empieza a aplicar Ya vamos a cinco cuadras Pues me hace regresar Que se le olvida un perfume Que le regaló mamá Y aprovechando la vuelta Se pondrá los pupilentes Se depilará las cejas Y se lavará los dientes ¡Eso! 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 Música Hoy, 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 mira aquella bola La bola que rebota en la cabeza de ese niño ¿Quién es ese niño? Ese niño es mi vecino ¿Dónde vive? En aquella casa ¿Dónde está la casa? La casa está en la calle ¿Dónde está la calle? En la ciudad ¿Dónde es la ciudad? Entre las montañas ¿Cuáles montañas? Montañas de los Andes ¿Y dónde están los Andes? En América del Sur, continente americano Hallado por los mares de tierra Del centro de todo el planeta ¿Y cómo es un planeta? Un planeta es una bola que rebota en el cielo Hoy, 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 mira aquella bola La bola que rebota en la cabeza de ese niño ¿Quién es ese niño? Ese niño es mi vecino ¿Dónde vive? En aquella casa ¿Dónde está la casa? La casa está en la calle ¿Dónde está la calle? En la ciudad ¿Dónde es la ciudad? Entre las montañas ¿Cuáles montañas? Montañas de los Andes ¿Y dónde están los Andes? En América del Sur, continente americano Hallado por los mares de tierra Del centro de todo el planeta ¿Y cómo es un planeta? Un planeta es una bola que rebota en el cielo Hoy, 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 mira aquella bola La bola que rebota en la cabeza de ese niño Gracias por ver el video Gracias. Gracias. Viven ojeras sin maquilla Y en este roto destino Mi alma se fue moviendo a otro lugar Y eso que ves También soy yo El vacío que deja la noche y la desilusión Si esta tormenta dejó solo tristeza Si este silencio me acudió la cabeza Ya me ganó la detención por roca Y las noches de un sonido violentas Me quieren matar Estoy buscando y está todo perdido Soy una huella en el camino del olvido Y en Buenos Aires se complica más Y no hay nada en el mundo más triste Es la soledad En esta nueva mañana Voy a salir a buscar Yo no me olvido de nada ¿Quién se llevó la tristeza de este lugar? Estoy pensando un poco en vos Es tan ridícula mi desolación Espero quieto la razón Que me presente alguna revelación Y eso que ves También soy yo El vacío que deja la noche y la desilusión Yo necesito eso que alguna vez me diste Es un remedio para mi corazón triste Es una forma de resucitar De pasar el invierno Pararme y salir a buscar Si esta canción no funcionó de pretexto Ya no sé bien cómo seguir más con esto Yo creo en eso de volver a empezar Una noche cualquiera Princesa no puede encontrar Estoy buscando y está todo perdido Soy una huella en el camino del olvido Y en Buenos Aires se complica más Y no hay nada en el mundo más triste Que en mi soledad Hoy quiero hablarte a vos Sí, a vos, pavote A vos que tu papá siempre te dijo que tenías que ser bien macho Y a pesar de ser un putito reprimido Te la das de macho pistola y salís por la vida cagando a las pobres mujeres Que solo buscan un poco de amor Para demostrarle al mundo, a tu papá y a tus amigos Que sos un macho bien puesto A vos te digo, querido Que con las minas no se jode Porque créeme que no hay nada peor Que una mujer despechada Y porque mientras vos te estás haciendo el happy por ahí La flaquita que cagaste Está pensando en un plan siniestro para joderte la bien jodida la vida Y como ya es algo comprobado Esta flaquita Créeme Que te la va a joder Te va a hacer pagar cada una de las boludeces que te mandaste con ella Y te voy a dar algunos ejemplos de mujeres despechadas La obsesiva Te va a seguir por cuanto rincón andes Te va a llorar en persona, por teléfono, por mail, por mensaje de texto Te va a cagar cada una de tus saliditas con amigos Consiguiendo victoriosamente que no quieras asomar la nariz a la puerta Y te quedes mirando Dragon Ball Z un sábado de la noche encerradito en tu casa Planteándote por qué carajo te la habrás cruzado en el camino Ay, ay, ay La resentida Te va a mostrar su mejor sonrisa, su mejor cara Y va a buscar la forma más sana de cagarte Se va a encargar de encontrar qué es lo peor que te pueda llegar a hacer Así sea, volverse lesbiana Y sacarte la mina con la que estás ahora Ligar con tu mejor amigo, hermano, primo o cualquiera de tu entorno Para hacerte quedar como un perejil Y para que por un buen tiempo Te puedas deleitar con su sonrisita jiji Hasta puedes llegar a conseguir que vuelvas a sus pies arrodillado Llorando y suplicando piedad Y hasta que te dé una segunda o tercera o cuarta o quinta O vayas a ver Uno cuantas oportunidades Pero no, te va a decir no Que momentáneamente se siente bien sola Que descubrió lo bueno que es estar sola Pero que si te interesa en un futuro pueden llegar a probar Olvídate La suicida Esta te va a ir a buscar a tu casa Te va a mandar cartas, emails, mensajes de texto Te va a llamar todo el tiempo amenazando Con suicidarse porque no puede vivir sin vos Y al principio te vas a sentir bien Porque la flaquita quedó re loca con tus encantos Pero no, a no confundirse Con el paso del tiempo esto puede agravarse Y ya no te va a resultar tan loco Porque te va a enfermar Vas a tener a los padres llamándote 50 veces por día Por lo mal que le hiciste a la nena Vas a tener a tus viejos taladrándote el bocho A las amigas de ella y hasta el que os quiero de la esquina de tu casa Recordándote lo mal tipo que sos No quisiera tocar el tema en el caso de que la suicida llevara a cabo su plan Y terminara suicidándose Años de terapia para vos La superada La vas a cagar Y la vas a dejar Y se va a volver una diosa En ese orden Se va a poner a dieta Se va a hacer las tetas Se va a internar en un gimnasio 40 horas por día Se va a llenar el placar de ropa hiperajustada Y se va a dar una vueltita por el kiosquito Ese en el que parás con los pibes Y como sos un nabo Vas a chiflar y gritarle Alguna guarrada A lo que ella procederá a girar Mirarte Y decirte Fulanito ¿Cómo estás? Y vos Pancho Te vas a querer matar Porque la franquita esa que dejaste Está hecha un terrible embrón Y ahora te saluda con un Hola ¿Cómo estás? Y le vas a ir con el cuento barato De que pensaste mucho en ella De lo que pasó entre ustedes Que la extrañás Que la amás Bueno Perdiste otra vez Andá con tu grupito de amigos Ese que privilegiaste siempre los sábados Y los domingos Y todos los días Y olvídate Porque es así, pibe Las minas Siempre van a decir Que el hombre es el más inteligente Etcétera, etcétera Porque ellas saben perfectamente Que la cosa es al revés Y porque los hombres Necesitan sentirse un poquitito más Ellas no necesitan sentirse Son bastante más Y créeme Con las minas no jodas Que siempre de una u otra manera Te terminás arrepintiendo Y antes de joder a una mina Pensá que esa mina Puede haber sido tu mamá Tu hermana Tu abuela Y como macho que sos A ellas las cuidás Y no querés que les hagan Lo que vos sería capaz de hacer ¿Verdad? Este texto es de Diego Capusotto Hoy es Martes Me equivoqué No es martes ¿Qué día es? No acuerdo No tengo a nadie Para preguntarle ¿Qué día es? Porque... Porque vivo solo A ver si me fijo en el teclado No, dice la fecha Pero no sé Hoy es miércoles Hoy es miércoles 21 de marzo Del 2012 Este texto se llama Con las mujeres no se jode Chau Orgullo Currencito Lo... Es corriendo o sal, No, dice la fecha Okle... 6 de ocho... El... El... El de... ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ha! ¡No! ¡Sor! You should've got the ball! we're crying our afternoon, và ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 In the morning, I get together, and I get up, and leave this place. But for now, I've dropped down, to the carpet, with my face. In the morning, I get up, and leave this place. I got my supplies, my friends and soul. The party started, I went for more. Life is today, you take tomorrow. I've got your boogie, but I have to follow. I can't get up, I can't get down, hit up my head and wave. I'm living to the soul, I'm living to the soul. When I'm living to the house, living to the house. How much longer, how much longer do my body last? The places I go, the places I go. But I'm living to my heart, I'm living to my heart. I'm living to the house, and I'm living to the house. Yeah! And I'm living to have been right on this fight. And here I sleep, this is where I car. Well I'm back with the mowhead, he's on that phone. When I get that carpet, I'm on the throne. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!